sí está aquí este señor se escucha en un directo arreglarme todo esto para poder ver bien así vale se supone que tengo que estar en directo de hecho voy a escucharme a mí mismo que me dicen por ahí por el disco sí justo ahora estoy en directo me lo acaban de preguntar que si estoy en directo no sabes meteos y me decís si se me escucha como veis bizcoz está en traje pero yo también porque hoy van a ser las primeras elecciones a moderador así que como primeras elecciones hay que ponerse bien guapotes hola buenas este está bien escrito es el tu nombre ahí el mío el de minecraft está bien escrito no eso no es un 1 es una y es una y también está lucia lucia no te has puesto traje lucia no habla como que traje todo el mundo se ha puesto vestido traje y tú no eso que es pues yo no ponte un vestido me cago en la leche vete vete ponte un vestido no me gusta bueno pues siéntate no siéntate donde quieras pero siéntate vamos a ver si si se mete alguien en el server que quiere participar hola hola max pásame tu nombre y te meto tío que van a ser las elecciones vamos a esperar un poco a que vengan todos y eso yo me estoy preparando me estoy vistiendo se están vistiendo todos muy bien yo no yo vivo aquí porque yo lo va a ver voy mirando porque yo lo max pásame tu nombre porfa como veis yo soy el más guapo hay que decirlo luego nos haremos una foto todos juntos con traje y todo vale os parece bien ¿lleváis armadura? no no sin armadura sin armadura vete ese va a cantar las elecciones de que hay una fa llevo alas no hombre sin alas sin alas solo traje amigos gregory está en directo un traje de bts vale capaz un problema ves si me pone que está en directo con photoshop es que no puedo jugar no estoy en casa pero puedo verlo a ver que pasa bueno bueno pues max votará desde el chat de twitch porque amigos también tenéis que craftear de como se llama esto un libro con pluma traes un libro con pluma como se craftea un libro con pluma tío ah voy a no sabes como un libro con una pluma no supongo un libro con una pluma y tinta una pluma y tinta y tinta vale pues vamos allá me lo preguntas a mi por lo de la marihuana vale vale necesito tinta y una pluma una pluma que la voy a coger de la de los polios sigo teniendo sigo teniendo ese libro eh ¿quién ha entrado? halo hola traeros un libro con una pluma y marihuana digo un libro con pluma ay no he encontrado un libro con pluma te imaginas un libro con una pluma un libro con una pluma y marihuana no 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 es broma eh solo un libro con una pluma llevo o no un libro con una pluma si porque tendréis que firmarlo para votar hay los que seáis miembros podéis votar dos veces es decir tenéis doble voto re o sea que tenéis que por ejemplo eh pero que vamos a votar ¿qué es eso? a moderador ¿quien será moderador? se ha puesto bueno y también el oficio ¿no? oye ven aquí que te doy y el oficio también verdad también tenéis que tenéis que traer dos libros dos libros con pluma amigos dos joder si me cuesta me cuesta buscar un libro pero primero avisa que ya he vuelto me estresas eh yo tengo tinta amigos estoy cogiendo tinta si alguien necesita tinta que lo diga a ver aunque ahora mismo tendré el traje un poco mojado a ver quien quiera pluma que me diga que yo tengo un libro que porro yo estoy con los libros yo llevo los libros bueno yo tengo yo llevo seis de tinte una vez que no juego y os ponéis a hablar todos juntos ya ves porque veis son votaciones compañeros es un día especial alguien tiene una mesa aquí de graf mira aquí hay una mesa de graf teo llevo libros llevo 27 libros pasaba para saludar pero no me puedo quedar haces por la noche no este directo va a ser hasta las 7 de la tarde hora española y vamos a hacer de hecho las elecciones a moderadores por favor quien tenga la tele de fondo que la quite o que ponga el pulsa para hablar porque es un poco molesto que tenía plumas en lo de pollos hay plumas al lado de tu casa si en casa tengo espérate yo tengo plumas yo tengo plumas en lo de los pollos tenéis plumas coged WTF porque es una oveja ya yo he de ahí he robado tanto quien necesita que necesita saco de tinta tú llevo dos ahí hay otro no eran dos libros si son dos libros lo que supuestamente está en directo es la transmisión de discord ah vosotros podéis ver que estoy haciendo lo de photoshop vale me sobra tinte alguien necesita tinte greg te hago a ti lo de los libros estos vale si alguien necesita tinte que me diga que tengo tres el que el que a que te refieres eh los libros estos que dicen estos para votar guille toma mira que te los hago yo va va no se que me estas hablando viva la marihuana lo hice fuera de camaras porque me mostréis a casa y le pongo en un libro que se titula veganos se titula veganos y le puse viva la marihuana porque me escucho doble es creo que david por qué me pegas por qué uy vale en un libro sabéis que empleos hay disponibles o tengo que pasar una imagen no no tienes que decirlo vale un segundo habla pero el tema de los empleos rabo rabo me escucho no es lucía es lucía lucía por favor ahora os lo explicaré que pasa os explico bueno cuando estéis aquí os leeré david abajo donde donde todo el mundo ahí me gusta ya está llegando aquí la gente silla vale creo que tengo un traje hecho ya vamos a ver cómo queda dron y gregory aún no vienen qué está pasando con los trajes bueno se van a a ver las elecciones van a ser en hay media vale este men uy que se hace de noche se hace de noche esto de noche no puede ser que vamos a morir todos que no que te pasa a ti con la noche que alguien realmente está viendo el directo nadie meteos en mi directo y dadme visita ya está meteos meteos va wow me acaba de seguir alguien gracias diego por ese follow vamos a hacer una cosa muy guay vamos a hacer las elecciones a moderador elecciones bienvenido diego viva poneos ahí a ver alguien necesita libros lucia te voy a silenciar como no como no soluciones me cago yo tengo libros el qué qué quieres que solucione me cago me escucho doble pero bueno a dormir a dormir todos a vuestras putas casas a dormir lo quieren matar matarlo atentado atentado a dormir a dormir a dormir todos a dormir todos le robo zanahorias a lucia patatas patatas ¿quieres que mis amigos te sigan? vale diego si me haces el favor estaría estupendo lucia te voy a silenciar vale es que me escucha doble niña rata en verdad en verdad me escucha pero ya yo ya no vamos a hacer elecciones amigos de repente no habla nadie o qué si yo hablo ah vale digo no habla nadie alguien puede mirar si a todos se les escucha bien bizcoz tú puedes decirme si a todos se les escucha bien en el directo y diego como he dicho así no puedes dormir hay monstruos cerca el único monstruo es lucia ah vale ya está entai luego igual puedo jugar sobre las 6 yo me voy a las 7 eh acabo directo a las 7 hoy wow wow está viniendo aquí gente ya se escucha de puta madre gracias diego eres un maquinorro los que estáis por el chat también podréis votar o sea que y los de verde tendrán voto doble al ser miembro es de día ya pero que le eches hola 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 que hablas que hablas que hablas que ha sido eso pero 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 hola hola me caguen hablad todos para ver si se escucha en el directo hola hola que coño ha sido eso David hola jaj dorón a ti no se te escucha casi hola a ver lucia estas en el pc con el discord se escucha bajito dorón se escucha bajito ponte el pulsa para hablar pulsa para hablar vale No, pero digo todos En general todos Drones se lo escucha bajito Están diciendo en el directo Ya, ya, ya Pero es que me lo he bajado por la tele Vosotros Si yo me Oh Oh, soy Diego por dos Gracias Diego Otra vez por ese follow Que grande Hola Diego Bueno Voy a silenciar a Lucía Porque Lo siento, lo siento No, esta vez he sido yo que no me silenciaron el teclado Ahora ya está Silencio de Lucía Por aquí Vale Ahora voy a poner la pantalla del directo Porque ahora que tengo doble pantalla Es todo más complicado A ver, en uno teníamos que poner el bot Vale En uno En uno tendréis que poner el oficio Pero primero obviamente tendréis que saber los oficios disponibles Así que Pero los oficios Los oficios para quien son Los oficios cada uno tendrá el suyo Entonces era para olvidar la comunidad Y ahora diré los que hay Y tenéis que escucharme atentamente No voy a repetirlo dos veces, amigos Vale, Doro Gregory, faltas tú, eh Eh, Doro, ven ya Eh, David, ¿ya te has puesto la skin? ¿Faltas tú? Ya te lo he pasado, tío Descárgala ya Y póntela Voy, 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 voy Yo enseguida ya lo tengo Solo tengo que copiar esto aquí Y ya lo tengo Yo voy, estoy ya Segundo Es que tengo que abrir Discord por Google ¿Sabes por qué? No, no sé por qué No me... Lol Vale No se me deja descargar La idea es que hoy se vote Al primer modelador del server Y la idea es que haya Tres en total Tres, cuatro modeladores Más yo que soy el admin Entonces Los que son de color verde Que son miembros Que son aquellos que donan Para mantener el server Tienen doble voto Como ventaja Y también se pueden presentar Como candidatos Esta vez Se han presentado Tanto el rubies Rubies, por favor Quítate la armadura No Tanto el rubies Como Gregory Que aún no está Que está poniéndose el traje Se han presentado Entonces los que tenéis verde Acordaos De que en el libro Del libro con pluma Tendréis que votar Dos veces Es decir Si votáis a este señor El rubies Tenéis que poner el rubies Por dos Si votáis a los dos El rubies y Gregory Que sería como un voto Igualitario Por decirlo de esa manera Y si solo queréis Y bueno Si solo queréis utilizar Uno de vuestros dos votos Los que estéis en verde Avisad Por eso Para poder controlar Que se vota bien Tenéis que poner todos Firmar y cerrar Entonces no es un voto anónimo Solo lo verán Los del directo Tú al asiento De momento De momento al asiento De hecho Los que Hacen discurso Ya saben lo que van a hacer Que ya les di una serie De instrucciones Pero primero Tengo que leeros Lo de los oficios Así que por favor Señores del shulker ¿Qué hacen? No me he dejado Ahora porque me pone Greg Que es muy Da igual Así estás guapo David Así estás guapo Bajaos los dos Va Bajaos los dos Y sentaos Voy a empezar sin Gregory Y Gregory ya Que venga Bajaos Por Dios Más para abajo Es que no sé si no está escuchando Este hombre Yo sí Te escucho No, tú no, tú no Todos al asiento Damas Tío, pero Quille Te acabo de decir Que hay media Espérate un poco No, no Te esperamos Empezamos Pero voy a leer Lo de los oficios De momento O sea A lo mejor tardamos Diez minutos en esto Sentaos por favor Sentaos El que no se siente Se llega a un power 5 En la cabeza Quitaos la armadura Muy bien Os quiero shifteando No os quiero de pie Encima de la silla Todo lucía sola Adelante ¿Sabes? Veo ahí unas botas No me gustan Están llenas De barro Están ahí No me entra más En el inventario Estoy tapetado Vale Voy a empezar Voy a empezar Con los trabajos De nuestro reino Por favor Manténgase quieto Señor el rubies O se llevará un power 5 Vale Voy a empezar Atentos a todos Porque voy a leer Cual narrador De cuento animado Vale Que no Los trabajos Callaos ya Hostia Vale Por favor Callaos ya Los trabajos Se clasificarán Por categorías S A B Y C La S Significa trabajo difícil La A Trabajo normal La B Trabajo fácil La C Autónomos También hay que tener en cuenta Que la categoría Que la categoría Tiene un sueldo inicial mínimo Y un tope máximo Se irá sumando 64 esmeraldas Al sueldo Por el mes de trabajo cumplido Si uno cambia de trabajo O lo deja Su sueldo se pierde Y cuando empiece otra profesión Tendrá que asumir el sueldo inicial De la profesión ¿Os habéis enterado todos? No Algo así Algo así Bueno Que dependiendo del trabajo Que cojáis Tendréis una categoría Y un sueldo asignado La categoría se elige A partir de la implicación Que tenga en la ciudad Es decir Los que más trabajen Más sueldo tendrán Y bueno Voy a decir Los puestos disponibles Y aquí estad atentos Y la categoría que es Yo ya me he cogido uno Así que el mío No lo voy a leer Obrero Plazas Cinco Ingeniero Plazas Dos Leñador Plazas Dos Excavador Dos Juez Bueno Digo también las categorías Para que sepáis Bueno Luego diré el sueldo Juez Uno Banquero Uno Policía Dos Que ya tengo un sitio reservado Para alguien que no ha podido venir Agricultor Dos Granjero Uno Minero Dos Médico Uno Repartidor Uno Pastelero Barra panadero Uno Artista Uno Y encargado de zoológico Uno Esos son los empleos Los sueldos iniciales Los voy a leer Si la categoría es S Son cuatro Stacks de esmeraldas Por mes Si el sueldo es A Son tres Stacks de esmeraldas Si el Si la categoría es B Son dos stacks Y si eres autónomo Son 64 esmeraldas mensuales Hola Iclox ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Joaquín Joaquín también está por aquí Joaquín métete corriendo Así podrás votar Entonces ¿Qué dudas tenéis? ¿Se puede ser de dos trabajos? De momento no Vale ¿Cómo puedo jugar contigo? Pues Pásame tu nombre de Minecraft Y te añado a la lista ¿Puedo decir que quiero ser? Vale Max Pues id pensándolo Voy a ir yo Aquí a la oficina de inserción Y por aquí tendréis una ventanilla Y cuando lo tengáis Me tiráis el libro por ahí ¿Y qué tenéis ponemos? Aquí, aquí Delante, delante, delante Tenéis que poner El trabajo que queréis No tengo libro No tengo libro Joder, Vizcoz Había que traer libros Vizcoz, por Dios Que alguien le dé libros a ese hombre ¿Quiere gestas? Yo tengo libros Por lo que no tengo son Mira, mira Vizcoz Asómate por ahí Que te voy a tirar libros Y tinte Te faltan dos plumas, amigo Pero no entiendo De qué va esto Es que estamos Haciendo elecciones a moderador A ver, señor Christian Karolgun Pásame usted su empleo Pero que Lucía No se presenta a las elecciones Ahora te añado Iclox Déjame por ahí Un follow bien rico, amigo A ver si Voy a Cogerle el nombre Copiar Pegar Puedo jugar contigo Claro Mientras seáis premium Podéis jugar ¿Y de qué estás ahí? Yo quiero el de zoo No sé si se puede decir por aquí Eh, Diego Pásame tu nombre Pues Iclox y Diego Quizás se pueden meter Y botan Y una cosa Claro, Max Dime, dime Si no lo coge alguien Ahora, Max Pues te lo puedes pillar Dime Eh, el tema de De los trabajos ¿Sí? Cualquier trabajo Puede ser ese O hay en plan Por ejemplo El de agricultor Sí Obviamente Por ejemplo la A O lo que sea O cómo va eso Sí, depende del trabajo Hay una categoría Diego, me has pasado el nombre mal Mira a ver si me lo has pasado bien ¿Cuál es el de la S? Los de S son Obrero Ingeniero Leñador Excavador Minero Y ya está Vale Vale, vale Diego, mira a ver si me has pasado bien o no el nombre, por favor Joaquín Joaquín MTT ¿Es solo para Premium? Sí, es solo para Premium Es lo malo, pero... ¿Votamos ahora o votamos después? Tome mi libro Vamos a... Primero vamos a hacer lo de los empleos Vale Voy a ir viendo Buah, tío Menos puta mierda Vale Lucía, pásame tu libro Muy bien Mi traje está bugueado Bizcoz, pásame tu libro Oh, gracias Iclox Por ese follow Veníte en el server Ya estás en la lista Si eres... Imagínate que salen más de tantos Por ejemplo Hay uno por ahí que son de dos plazas, ¿no? Sí Y salen de tres ¿Qué pasa? Se hará sorteo Ah, vale Vale, pues... Iclox ahora se meterá Así que podrá... Vale, voy a leer lo que habéis cogido cada uno Voy a leer primero el de David David se ha pedido minero Es decir, categoría S Bizcoz se ha perdido empleo Categoría S Oh, Lucía se ha pedido médico ¿Qué haces aquí tú, pringao? ¡Por aquí, hombre! Como sea, me digo, Lucía Nos mancha todo Quieres ingeniero Soy el mejor en ingeniería Usted, señor Gentai Sabe que soy un experto En esta materia Y que soy el más apropiado Para este oficio Por favor ¿Qué cojones? Me ha escrito una carta entera El rubio es ingeniero Y... Vale, pues ya tenemos Los dos ingenieros Que son los... Se dan señores de Redstone Sí, falta Greg Joaquín sería leñador Y Gregorio ¿Y tú qué quieres ser? Eh... Minero, ¿por qué no? Y minero Vale La idea es que cada uno Por ejemplo Hay un edificio entero Que estén los obreros En los que trabajen ahí Y todos los de... ¿Qué minero podemos hacer nosotros? Haremos un ayuntamiento No, pero los mineros También trabajarán para el ayuntamiento Así que estarán en el mismo edificio Los... La... La... Lucía tendrá una consulta Liaremos una enfermería Desde el ayuntamiento Buenas, Álvaro ¿Te metes a jugar o qué? Que vamos a... Por favor Otra vez a... Otra vez a dormir Otra vez a... ¿Alguien puede craftear un mogollón de camas? Si los ponemos ahí, tío En un momento Nos matan los nazis Corran Todos a dormir Todos a dormir, todos a dormir Todos a dormir, amigos En masa Y vamos a ir votando ya Álvaro iClock Si estáis en directo Si estáis en el directo Por favor, meteos What the fuck? Y tú también, Joaquín ¿De cuando sabes tú construir? ¿Quién? Lucía ¿Has visto su casa? Su casa la he hecho yo, eh Ah, vale Un minuto, vale Este hombre ahora se mete Así que... Cuantos más seamos Mejor Yo me salgo Vale Ahora nuestros dos candidatos Van a darnos un pequeño discurso Y en este discurso tienen que... Constará de dos partes La primera presentarse Y decirse Qué ventajas tendrá Tendrá votar Si la otra será más salseante ¿Dónde? Tendrán que tirarse mierda El uno al otro Para que no votemos al otro IP No va por IP Ve a Minecraft Realms Y te saldrá como una invitación Aceptas mi Realms Y entras Yo sí estoy durmiendo ¿Qué coño no estás durmiendo? Es que, tío Estoy fuera Para meterme A ver Que no puedo dormir Que se salgo un momentillo Vale, ya está Puto Gregory Era él Vale, Gregory Ya podéis entrar Ya podéis entrar, eh Es que yo estoy En dos cosas a la vez, tío Hay clocks ¿Te aclaras o qué? Vale Eh, David ¿Tu traje está bien puesto? Eh, ha salido ya Por dentro No sé Porque no me dejaba Es decir ¿Cómo que no te dejaba? Tío, te acabo de decir Que lo pongas Que ya te he pasado Te he pasado la misma versión Digo, te he pasado otra versión Votar va con V Lucío ¡Hala! ¡Hala! Retira ese Vale, ese sí Es así Déjame puto A lo mejor tienes que ponerte Y esta va a ser Nuestra doctora Hay clocks En el En el Spawnchunks Hay un portal Métete por él Métete por él Luego Apaga vuestro Botal con B, chaval Luego Vuelvete a meter En un portal nether Y tendrás que aparecer En Spawnchunk Digo, aquí En la ciudad Voy a Recoger a este hombre Si no Creo que no nos encontrará Entra el nether El corte está en el Twitch Hay un link Y date prisa Joaquín Porque Joaquín No te dará tiempo Métete en el nether Hay clocks Estoy yendo por D Claro, los doctores Siempre escriben mal Sí, también Buen sentido Eh, una raid Enfrentaos a la raid Por favor ¿Quién se presentó? El rubies Y Aquí está este hombre Hay clocks Estoy detrás tuya Hay clock Vale, ya estoy Este man Mira conmigo Vale, ahora vengo Voy a reiniciar el 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 minecraft No hay que reiniciarlo No hay que reiniciarlo Solamente hay que salir Y entrar otra vez al mundo Y ya está A mí no me sale ninguna Pues si, glipo Ya si me lo ha reiniciado Estoy agresivo El i-clogs Vámonos Sígueme Este man Míralo Cogiendo todo el hierro Todo el boco Ahora, ahora Se ha llevado todo el hierro Qué puto Vamos, hay clocks Sígueme Ah, espera Entra Discord Vale Espera que este hombre entre Follow me Acordaos de meteros en el directo Para darme una visitilla Aunque sea desde el móvil Casi me suben las estadísticas Tú rata, ¿sabes? Me mola la skin de este hombre Es la caña Oli, Oli, Meru ¿Te quieres meter? Vamos a hacer elecciones ahora Si te metes ahora Genial Eh, he perdido a este hombre Míralo, míralo Niño Pa' ahí no, pa' ahí no Pa' el otro lado Pa' acá ¿Qué pasa? ¿Te vienes Meru o no te vienes? ¿Cuándo hacemos ya las elecciones, coño? Pues cuando venga todo el mundo Porque estamos esperando también a Joaquín Hola de Legendary ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se está metiendo justo ahora gente Los que queráis jugar Meteos ahora Porque van a ser elecciones Y hay que votar Dile Lucía que está en el portal Del Nether A ver, en los asientos Por favor En los asientos Y ahora Gregory y el Rubius Que estén aquí en el ayuntamiento Conmigo Yo ya estoy Por favor Quítense las armaduras Es una falta de... ¿Se puede jugar? Sí, se puede jugar ¿Me sigues? ¿Me envasas lo de Minecraft Premium? ¿Tu nombre de Minecraft Premium? Guille Te llaman por Discord Me llaman por Discord No puedo... David No puedo estar atento a Discord Si alguien me llama por Discord No puedes Tú, esto es un completo desastre Oye, méteme en el Reams Voy Por favor Siéntense Un segundo Este... David Ven abajo Ven abajo Ven abajo Un segundo Hostia, cuánta gente en la sala Tú Vale Mi nombre es Dracaytor Vale, vale Meru No ha dicho Que le meta ni No Vale Estoy añadiendo Vale, Dracaytor Entra corriendo Pero ya Vale Vale David Está metiendo mucha gente Los que no vayáis a hablar Silenciados Porque van a hablar Tanto Gregori Como el Rubies Exacto Yo me muevo David No, un segundo Bájate abajo Al... Al... Pon eso aquí Pon eso aquí, chavales Aquí Es que vais a hablar En el momento Que os tengo que dar Una pequeña presentación Un segundo Vale No lo estoy Pero... Pero tenemos ¿Eh? Tengo que ir a comprar Voy a llevar Puta vida Poneros ahí Míralo Otro tonto Ahí, por favor Joaquín Joaquín Si me matas Vas a pillar Te llevas una zanahoria A ver, por favor Por favor Siéntense todos Siéntense todos Eso, eso Sentarse Sentarse Eso Voy a mirar Mientras Como va Directo Mientras Sentáis Si entra Dark Creator En el server Avisadme Por favor Vale Sentados todos Quítate la armadura Joaquín Por favor Esto es una falta De respeto Toma Joaquín Un libro Para votar Por favor Mira este ¿Pero qué hace este hombre? ¿Alguien le puede pegar Una colleja a este hombre? Porque está construyendo Ahí una cosa rara Hola, hola, hola Que lo maten A ver, por favor Rubies Por favor Vuelve a tu sitio Pero... ¿Qué hace? Pero... Hay un señor ahí Ven ahí Que poca gente Aquí falta David ¿No? David Desapareció Ay, por favor Tú, para adentro Lucía, por favor Ya Niña rata Gregorio, arriba Gregorio, arriba David, aquí con nosotros Mirad todos Miradme Bueno, luego haremos Una foto ahí Grupal Vale Nos va a presentar Primero el Rubies Y primero Tiene que... Joaquín ¿Joaquín? ¿Qué habla de Joaquín? Primero Gregory Vale Primero Gregory Me escucho doble ¿Podéis silenciaros? Por favor Es Lucía Me cago en... Vale chicos Voy a silenciar a Lucía No, no es Lucía No, no es Lucía Es David Bueno, ya le he silenciado Vale El primero... Ya está David, tío Pero será pesado ¿Dónde va? David, por favor ¿Este hombre? ¿Este hombre? ¿Esta gente? David No sé... Vale Va a presentar... Va a empezar Gregory Y va a decirnos Por qué hay que votarle Luego Dorón Y luego entre ellos Tienen que tirarse mierda Así que por favor Gregory empieza Vale A ver ¿Dónde está el balcón? ¿Cómo que dónde está el balcón, tío? No lo encuentro No lo encuentro Ah, ahora, ahora Hola Buenas tardes Hoy les voy a decir Por qué me deberíais votar Sí, este... Mira Aquí Pues esta ciudad Es muy bonita Y No queremos que os robéis Así que No sé Que no os roben XDD Y... Y bueno, chicos Yo pienso que Si me votáis Nos robarán Y... Y pues mira Podréis sobrevivir Porque además Yo soy el que trabaja aquí Yo y David Y... Y Gentai Somos los que trabajamos aquí Este tío No ¿Eh? Este... Aún no estamos echando mierda, eh No, no Este es como el Trump, eh Yo os lo digo Esto va a ser por rondas Pero... Eh No lo votéis, eh Confío en vosotros, eh Bueno, va Siguiente Venga, va Estamos votando para elecciones O moderador, eh Yo os prometo que os ayudaré En todo lo que necesitéis Al igual que si os roban Voy a... A dar justicia Y como este tonto dice Que no hago nada Sí que hago He hecho bastantes cosas Para el server Y así haré Hasta que... Termine Ya está Mentira Ahora tenéis que poneros Los dos en cada atril Y tenéis que echaros mierda Así que tenéis que decir ahora Por qué no votaréis al otro Tenéis que discutir A ver, a ver ¿Dónde está el otro? Ya se nos ha ido ¿Ves? Es que no puedes ser responsable, tío Mira A ver Ponte en este Ponte en este Eh Compañero ¿Qué? Ahí En el atril ¿Dónde estás? Aquí, aquí Va, mira Este me acaba de copiar el discurso Yo se lo digo eso Primero Segundo Las granjas No sé No sé tú Pero yo ayudo en algunas No en muchas En las últimas me ha ayudado mucho Pero en la mayoría Sí Y tengo materiales Y yo estoy cada dos por tres regalando ¿Eh? ¿Qué has regalado tú? Compañero Mi alegría Y mi amistad ¿Qué has regalado, compañero? Mira, mira Es que tiene skin de fantasma Es que ya Ya se sabe Y bueno, chicos Solo digo que Mira Os daré una zanahoria a cada uno Como parte de recompensa Por el voto Y ya después Mira Una granja Que estamos en ello De Iron Mejor que la que ha hecho Guau guau Así que Ya sabéis, ¿eh? Uy Bueno Venga Por ahora Todas las granjas Que han sido Han sido La mierda No han funcionado Las que he hecho Yo Lo que le ha dicho 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 Y la de Slimes funciona ¿Cuál? ¿Aquella? Que está casi destruida Ahora sí, ahora la han tocado y han hecho de todo Pero porque ya no funciona Hombre, compañero Funcionaba en su momento Es que él no puede sobrevivir a eso Es que Mira, mira Yo Mira, mira Me mató sin querer Eh, eh, ha robado cosas Eh, ladrón, ladrón Suelta las cosas Eh, eh, que se ha llevado las cosas Que este hombre se ha llevado las cosas Eh, que se ha llevado las cosas Eh, 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 eh En la iglesia se ha llevado cosas Ladrón, ladrón 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 Que mentira Orden, eh, orden Oh, que no llevaba cosas, dice Que falso Que falso He matado a David sin querer, tío Soy un pringado David, ven David, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está David? No lo he escuchado Lo tengo silenciado Aquí viene David Está bien robado Lo he recuperado Lo siento, tío Tiene más cosas, Bezcoz Vale, entonces Vamos a proceder Ay, tengo un shulker aquí El mío, toma Espera, espera, espera Tengo algo que decir Espera, acá Este arco de quién es Aquí hay un arco expuesto Lo siento, eh, David No sé, es que Está matando el fandom Sin querer le he dado a él Eh, iClocks ¿Dónde está iClocks, tío? Este hombre es un peligro, eh Tenía algo Algo importante Que anunciar En caso de que Eh, ganemos Mira, el arcader está aquí ya Pero, vale Pues, después de haber escuchado Ahora Tenéis todos Un segundo Un segundo Un libro Los que tengáis Una cosa Chicos Es importante Si gano yo Os prometo Un mercado de aldeanos Oh, qué propuesta Un mercado Pero no con uno y dos Unos A lo mejor ocho Sí, sí, te escuchamos Te escuchamos Le iré montando ahí Habré un mercado bastante grande Con aldeanos chetos Vale Todos tenéis libro y pluma Si alguien tiene de sobra Que le dé a Darkator 1 Y a El señor iClocks otro ¿Qué le pasa a este hombre, tío? Eh, 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 eh Estoy en mitad de vida ¿Qué está pasando aquí? Hola, hola, hola Que vuelven Que vuelven Que vuelven Gracias, Polelto Por ese follow Bienvenido al directo Bueno, pues Vamos a proceder A las votaciones Te tenéis todos libro Que no tenga libro Yo no Vale ¿Alguien tiene para iClocks? Eh, yo tengo uno Pero hay que Tenéis que Vale, pues espérate Voy a craftear Sígueme, compañero Sígueme iClocks, sígueme Toma, coge eso Esto Y ahora te voy a dar un libro Y los juntas Y se craftea Toma ¿Lo cogiste? Eh, eh, eh Que agresividad, por Dios Ese man Vale, pues Ahora Votad a vuestro favorito Cuando tengáis Cuando tengáis el este Me lo dais en la oficina Los que sois de color verde Podéis votar dos veces Ahí no, ahí no Por la ventanilla, por favor Firmar y cerrar Poned, eh Y poned el título Voto Ah, yo no he puesto eso Se entiende que es mío ¿Quiénes son los candidatos? Los candidatos El rubie es Y Los que sois de color morado Podéis votar una vez Los de verde dos Este, yo tengo dos votos Pero solamente tengo un libro Alguien tiene un libro más Ah, pero puedes poner Puedes poner dos En el mismo libro Pones voto a tal y tal Hostia ¿Y cuál es la diferencia? ¿El del color morado al verde? Porque los del verde Son los que donan Para mantener el servidor Este vale dos veces, eh Que no pude decirlo Sí, tranquilo ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién no ha votado? ¿Quién no ha votado? Yo yo por el proazo de Greg Dicen por el chat Vale, ¿Quién más? Vale, falta el señor Falta el señor Christian Que no me ha dado nada No tengo un libro ¿Alguien le puede dar un libro, por favor? Yo voy a por uno Vale, pues Os quiero a todos en los asientos Mira, ya le han dado el libro Dámelo, dámelo Fírmalo y dámelo Quítate la armadura, por favor, señor Es de mala educación aquí Estando en elecciones Todos a los asientos Voy a leer los resultados Y los dos candidatos Que suban arriba Por favor Corrupto O sea, me lo pongo en el modo Por favor Poneos a cada lado Los candidatos Quien dispare Le voy a reventar la cabeza ¿De acuerdo? ¿Hay quien disparo? Yo no disparo Meto un hachazo Eh, en los asientos, por favor Por favor ¿Estamos todos? Bueno, me da igual Que estéis Primer voto Vamos a ver ¡GREGORI! Silenciaos todos ¡JUACHIN TU PUTA MADRE! El iClock se robó Las cosas otra vez Las mejores elecciones Son de mi vida, por favor Uy Tengo algo muy bonito A ver Silenciaos todos Por favor Eso, coño Voy a leer el segundo voto Tengo tu pico, eh Joaquín Luego te lo doy Segundo voto para Gregory Dos a cero Dos votos para el Rubius Dos a dos Claro, claro La envidia no se puede quitar, eh Otro voto para Gregory Para cuatro Otro voto para Gregory Tres a dos Otro voto para Gregory Rigor Ya no sé ni cómo se llama Un voto para Gregory Un voto para Gregory Un voto para Gregory Un voto para Gregory ¿Vale? Ese voto para Gregory Ese voto para Gregory Ese ya lo había leído, creo No tengo ni idea Cuatro a dos, ¿no? Dos votos para el Rubius Cuatro a cuatro Dos votos para Gregory Seis a cuatro Dos votos para Gregory Dos votos para Gregory Dos votos para Gregory Ocho a cuatro Y el último voto Para... Para... Para nadie Porque me han puesto voto Voto En blanco Ocho Gregory Cuatro el Rubius Y uno Willyrex Así que Entre todos ustedes El primer moderador Gregorio El zanahorio Por favor Unos aplausos Por favor Por favor Ojo Que tiene TNT ¿Tiene TNT este hombre? Uy, como... A por él A por él A por él ¿Qué tiene TNT? 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 No ¿Quién está por qué? ¡No! ¡No! ¡Le dio a David, tío! ¡Toma! ¡No! Tenía un mechero Este hombre ha venido a trolear Este hombre ha venido a trolear Uf, ya está ¿Por qué me escuchas? Porque somos una comunidad Sin TNT, amigo Somos... Somos... Estas cosas son de... Son de David, eh, compañero No voy a coger nada Están aquí, están aquí Ahí tengo yo aquí Tengo un pico de Joaquín Toma, Joaquín Compañero, aquí TNT no, eh Si quieres volver TNT no Joder, cuánta peña Somos Matamos a un Wither o algo ¿Y David? ¿Tú? Amigos Que tenemos... David está detrás ¿Tenemos ahí una Raid? ¿Y nadie se ha enterado? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Ah, por ellos! Llevamos media hora con la Raid ¡Por Esparta! No salió nada de la Raid ¡Dio, dio, 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 dio! ¡Oh, Dios! Os doy a vosotros, no a ellos ¿Sabes? Sin querer ¡Hala! Han pillado Venid todos Vamos a hacernos una foto El señor iClocks se ha ido Creo Sí Es que, compañero Ha venido aquí con TNT Vale, vamos a ir al ayuntamiento A hacernos una foto, chavales Poneos todos abajo Y yo me pongo arriba Así salís todos Uy, he tirado mis botas Alguien tiene mis botas, eh Yo no Quitaos la armadura ¿Por qué? Porque así se ve todo Bueno, me voy a bajar Porque si no, no se ve bien A ver Eh, Kille Podemos encontrar otro dragón Por cierto Ya, ya Venid todos Venid todos Dios mío Mirad a Christian, tío Está lleno de flechas Quitaos las armaduras Las armaduras fuera Poneos en línea En línea En mi costado Y poneos normal No shiftéis Que si no, no cabemos Ahí, muy bien Poneos ahí Poco a poco Vamos a hacer ahí La miniatura tu guapa Ahí la gente Detrás no sale Si no os ponéis delante La gente detrás no sale Mira, mira el tonto detrás No, pues no No, no salís aún, eh Lo de detrás Christian, por favor Que no sales Christian está todo rayado Mierda Me voy a poner yo aquí Poneos ahí, ala Muy bien, muy bien Ahí Falta Christian Que está ahí detrás Y no sale Vale Pues ya está Ya hemos hecho la miniatura Ala, chavales Cada uno hace su puta vida Alguien tiene mis botas Por detección 4 O Feeder Falling Así que mirad vuestros inventarios Porfa Ya está, chicos Dictadura Y lo siento mucho La dictadura El primero En entrar a moderador Es Gregorio Hostia, invasión Y a ver Digi, invasión Uy, que se añado Al Rui Bueno, Gregorio Mira, tienes el color en azul La raid te está comentando Bueno, vamos a hacernos la raid ¿Y aquí estamos? Vamos ¿De silencias? ¿O qué, hendai? Se te escucha doble Lucía Si arreglas eso ¿Pero dónde aparecen? No sé Si alguien los ve Que avise Darkator Si quieres saber Donde te puedes hacer la casa Ven, ven, ven Mira, detrás Detrás tuya, compañero Detrás tuya Darkator Un arco No te tengo silenciado Lucía Ven, Darkator Ven Que te voy a decir Donde te puedes hacer Mira, aquí mismo Aquí te puedes hacer la casa ¿Me lo puedo quedar? Aquí Aquí te puedes hacer Mira, espérate Espérate Mira, mira ¿Ves esto? ¿Qué hacéis todos aquí? Estoy ayudando al compañero Que se va a hacer la casita aquí Mira, vamos a poner una casa aquí Vamos a poner dos casas aquí ¿Qué os parece? ¿Dónde coño está la ray? Ahí tiene que estar tu casita, amigo ¿Alguien tiene bloques? Porfa ¿Debo decir a este hombre Donde tiene que ponerse la puerta? ¿Bloques de qué? Tengo De cualquier cosa Mira, Darkator Fíjate Soy buena médica Aquí tiene que estar la puerta de tu casa, compañero ¿Quién está ahí? ¿Los trabajos? Ah, sí Tú serás leñador Que nadie se ha pillado leñador Ah, entonces bien Ah, con guille Aquí está la raíz ¡Uy, el arco! Está en la... Al lado de... Esa es tú para hacer la Darkator Ahí puedes hacerte la casita Yo os envenenaré a todos Digo, ¿qué? Tú eres la que hace las pociones Así que tendrás que hacer pociones Para todo el servidor Compañera ¿Y si os enveneno, qué? Mira, aquí podemos poner como tres casas, tío En plan, todo guay Bueno, no Aquí seguiría el camino para la... Para la granja de Mox Futura ¿En serio? ¿Si es un veneno? Pues te denunciamos Y habría un juez Habría un juzgado Y todo eso Y me iría a una cárcel Como tú me encerraste una vez Por decir una cosa Ay, aquí yo quería poner... Seguro que me encierras Mira Espérate, espérate Espérate, Darkator Espérate Porque a lo mejor aquí ponemos la comisaría ¿Dónde podemos poner la comisaría? Al lado del ayuntamiento Pero es que esto es... Vale, pues mira, Darkator Haz tu casa aquí Y aquí la estará en la comisaría Aquí haremos la comisaría O sea que este hombre vivirá enfrente de la comisaría Es por quejarme Pero la casa mirando en esa dirección Que la hace... Sí, también Es que no sé, tío Espérate, espérate ¿Hay ayuda en la raid? ¿O qué? Espérate Vamos a arreglarlo Una casa al lado de la comisaría Me vienen a robarte Yo tengo que darme un paseíto Aquí pondremos la comisaría Ah, no No, aquí tu casa, amigo Espérate Que quiero hacer No, en serio He perdido mi gato Aquí tu casa Y allí pondremos la comisaría La comisaría tendría que estar cerca El ayuntamiento A la Darkator Intenta que tu casa Tu casa es todo esto Y lo de atrás Excepto lo de la granja de mobs Que tienes un espacio grande Para hacer una casa Un jardincito Así que eso Y aquí haré yo Y aquí haré yo La comisaría Tan, tan, tan Hay slimes Sí, hay granja de slimes ¿Qué? Sí, hay granja de slimes ¿Alguien tiene ahora mismo encima Las coordenadas de la granja de slimes? Es que yo utilizo litras para ir Pero como no tengo litras No las estoy utilizando Lo mismo Vaya El rubia se ha pillado A ver Es que soy el único Que está luchando Contra la Raiz A ver Si hay slimes, amigo Voy a ¿Alguien puede ir a la granja de slimes Y pillar las coordenadas? Que pereza Yo no sé dónde Vale Entonces ¿Quién se había pedido Obreros e ingenieros? Y mineros Os necesito Os quiero en el ayuntamiento ya Recrutas Que sois funcionarios Recrutas Tú también eres funcionario Y cuando te necesites Tendrás que trabajar Vení todos al ayuntamiento Por favor Pero no sé hacer pociones Así que Te lo vas aguantando Tendrás que aprender Va Este es el portal del nether Ven a ver A ver cabrón Cetis hijos de puta Tengo que ser buena Soy el único Darkator, ven, sígueme Oye Gentai Gentai Dime ¿Sabes algo sobre mi gato? Vi un gato en el nether En el portal del nether ¿Cómo era? Mira, está aquí Está aquí ¿Cómo es? Negro y blanco ¡Ay, mi gato! ¡Ay! Gatito Te he echado de menos Ya estaba delirando Ay, sí, mi amor Se ha tepeado el nether Se ha tepeado el nether Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, ya volverá Bueno, Lucía Te voy a silenciar Porque me escucho doble ¿Por qué me escucho doble, tío? Vale, era Lucía Pero, ¿por qué yo? Se llevo cascos ¿Por qué se llevo cascos? ¡Ay! Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Mineros Obreros Vale, os necesito Compañeros Voy a ver Espera, te voy a ponerme Os voy a mandar Vuestro primer trabajo, amigos ¿Qué os parece? Dígamelo No, a ti no, Lucía Tú no eres de esa profesión A ver, todos a la sala La del ayuntamiento, por favor Sí, eh, Guille Ya puedes desilenciar a David No se escucha eco Vale, voy Eh, bizcox ¿Puedes probar? Sí, ya deja Lucía Es que la voy a silenciar Gato Gato, coño Porque escucho Porque escucho a Lucía Si la tengo silenciada Yo no sé David, habla Por el barratel Hola Vale ¿Ya estáis aquí todos? A ver, aquí falta gente A ver, que te puedo escribir Lo que te he dicho Yo estoy Yo estoy Destruyendo la raíz A ver No, a ver Hoy no Podemos hacer El dragón mañana Porfa Que ahora necesito Vuestra ayuda Para una cosa Tengo ocho Cristales Pero ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una comisaría Hostia Que los estos Están matando Gregory Digo Dorón Ven Te necesitamos Pero ¿En plan dónde? Que estos Están matando A Aquí Venido Los aldeanos De la granja de hierro ¿Quién? No los necesitamos Tampoco Sí, sí La raíz Sí, coño Bueno, pues ir a defender Aquí hay que hacer una Vamos a por Va, vamos Voy a mader Voy a mader Vale Mira que es malo Vale, vamos, vamos Vamos a ayudarle Que este hombre es muy manco No, es que son muchos Y es como Pero si yo me echo una raíz solo ¿Qué me estás contando? Me dice dos raíces Gente, hay granja de endermans También hay granja de endermans Puedes ir a Lend A través del Nether Te quitan cuatro colas Estos de las hachas Mamma mía, tú Ha muerto ya dos veces, eh Menos candidatos Madre mía, vaya Vaya emocionada Madre mía Menos candidatos Madre mía, madre mía Están aquí con nosotros Hay que Había que poner una hoguera aquí Así, ya le paso Mira, mira, mira Está lleno de peña aquí, tío Vamos Por Esparta Madre mía, madre mía Me está dando lag, eh Todo, todo Esto va todo Va todo bugado, esto, eh Bien A la, a la, a la, a la A mí me va bien, ¿sabes? Tengo un hacha de alguien A que le falte el hacha Que lo diga Cuidado, no os metáis en el fuego cruzado Que pilláis por mis flechas Que mis flechas quitan bastante Hola, fuego Yo no he sido, yo no he sido Yo no tengo fuego Es que se ha puesto en fuego cruzado, tío Sí, sí, sí Cuidado con el fuego cruzado, amigos ¿Dónde quedan? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda gente? En el lado, en el lado ¡Papo! ¡Que mate la Lucia! ¡Que mate la Lucia! ¡Que mate la Lucia! ¡Porfa! Hay un... Bo este de... De totem Ha echado hasta el totem para mí Quedan dos Mierda, David, lo siento Es que estamos haciendo fuego cruzado Quedan más, tío Que sí, vamos, vamos, vamos Es que Lucía, ¿sabes? Con el puto gato Queda una raid más ¡Vamos, vamos, vamos! Una más, solo Una más Quien los vea que avise Están aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Están arriba ¿Quién ha puesto aquí madera, tío? Por favor No sé Adiós, esa flecha, tú Caga con Dios ¿Alguien tiene bloques de hierba? ¡Tú, qué malo a mí! ¿Tratas? Tú, están los bichos estos de mierda Que atravesan los bloques, tío Me cago en Dios Que pegan, que flipas estos bichos enanos, tío Las ánimas ¡Mata el totem este! ¡Mata el totem! Cuidado con Lucia Es que Lucia va sin armadura, tío Vaya ¡Mua chanta! ¿La ha matado con un pico? ¿En serio? No La ha matado con una flecha Pero ya has cambiado rápido al pico Sí Probablemente Es que es tonta, estoy diciendo Cuidado con el fuego cruzado No vayas sin armadura ¿Tú vas a grabar el bicho este? Se intenta, se intenta Vaya ¿Qué hablas? ¡Lol! Se ha explotado dentro de la estructura Ya lo estás arreglando, ¿eh? Ah, no, ha explotado aquí fuera Creo que es este Ah, no, este es el de Lucia Ha explotado fuera ¿Quién queda? ¿Quién queda aquí, eh? No sé Ah, está aquí arriba Míralo, está aquí dentro Está todo down este hombre Vamos a ver Está aquí ¡Ay! Quería quedarme ¡Otra más, tío! ¡Otra, otra, otra! ¡Joder! O sea, no estés tanto locos, ¿eh? Está en plan ¡Bum, bum, bum! Hasta que se ha salido y todo, ¿sabes? ¡Estamos, tó, loco! ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Hostia, hostia! ¡Qué guapo, tú! ¡Tú, hay dos tochos! ¡Hay dos toros de estos! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Disperad a los toros! ¡A los toros, a los toros! ¡Y a las brujas! ¡A las brujas también! Me perdí en la stronghold ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Mata! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hotia, tío! ¡Futu, que pegan mucho, tío! Que hay un invocador, coño ¡Venid aquí, hijos de puta! ¡Pegan mucho, loco! Me acabo de cargar a un limbo ¡Uf! Es que es tan difícil, ¿eh? Ya, 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 chisín Nota que es tan difícil ¡Un cora! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, y eso hay que hagas sin armadura, ¿sabes? Dos, dos más ¡Uno más! ¡Uno más! ¡El de la bandera, tú! ¡Bandera! ¡Vale! ¡Otra! ¡Ah, no, ya, ya! ¡Hostia, hostia! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahora quedan los bichos estos que atraviesan todo Que son unos pesados Sí Uno muerto Puta, ven aquí ¿Dónde está el botón? ¡Madre de Dios! ¡Hijo de puta! Yo estoy peleando, ¿eh? Contra los bichos Vale, a mí ya no me sigue ninguno Es que atraviesan los bloques, tío Y son unos coñazos Sí, hay un jodido de estos ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Métele, métele, bukame, métele, bukame! Puta, ven aquí Vale ¿Estás aquí dentro o qué? Ven aquí Si te has perdido, Arketo... Toma, yo lo No sé qué decirte, no, ¿no? Ya está Ven a ver, Arketo Muñeron ¿Estás tú y estás yo? Ven aquí, ven aquí Ahí, ahí, hijo de puta Muerto Los que están como en rojo pegados Madre de Dios Porque están enfadados Sí, sí, sí Vale, ya está Vale, ¿dónde quieres hacer la... La comisaría Este, este, David, 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 David Antes de nada Empieza a hacer gemas infinitas Joder ¿Para? Digo, las gemas infinitas Pues, tío Que tienes el héroe de la aldea Ponte a hacer Oh, vale Es que es de noche, tío Venga, va Un empujoncito Es de noche Es el problema Que necesitamos dormir Dejé de las camas Atao Hace un ayuntamiento más bonito Es que el problema es que Lo pequeño que hay Yo creo que El ayuntamiento solo va a ser para eso Y hacer reuniones y esa cosa Ya está Guille, porfa Dile estos que duermen Yo no Hostia No puedo hacer esmeraldas infinitas Le he pegado a un gato sin querer No sé, bro Si no duermen A ver, gente A dormir cada uno a su casa ya Me cago un tío Dormir todos, place Y me pongo a darle a idol A ver, ¿quiénes son mineros? Yo y Greg Vosotros tenéis que ir a por un mogollón de cuarzo Cuarzo tengo yo como 8 stacks O 15 stacks Os paso una foto entonces del modelo que quiero hacer Va Perfecto ¿Quién es obrero? Vizcoc es obrero Vale Dormir ¿Quién coño no está durmiendo? Eh, ¿quién falta? Yo estoy durmiendo ¿Quién no está durmiendo, tú? Yo estoy durmiendo Yo también Gracias Hasta la esquera Vale Eh, voy a por el cuarzo, ¿vale? Y se lo dejamos todo El día es que no está picando No, no Voy yo por el cuarzo Tuve asesmeraldas Cuarzo Cuarzo Y... Y... Lana azul David, David Haz tú esmeraldas Yo voy a por el cuarzo Vale Eh, está abajo Abajo del la... Abajo Sí, ya sé dónde está Hay menas ¿Hay menas? No, hay cuarzo de... Hay menas Hay como ocho estas de menas, creo Vale Eh, a ver ¿Cuánto produce la granja de hierro por hora? Cada módulo produce 360 Y hay cuatro módulos Así que... Bueno, cuatro no Hay tres Bueno, hay tres Pues más de mil No, no El tercero Ahí tenéis todos Eh... Lo de... La... Esta de policía Que hay que construir Vale Yo necesito transportar A tres aldeanos De la... De la granja de hierro Que hay aquí en la ciudad A... Al spawnchon Vale Pues que te ayude... Que te ayude Christian Hacedlo eso tú ¿Un aldeano? ¿Cuántos? A ver Guille Arena y grava Hago yo cemento ¿Cuánto necesitamos? Pues... Con cuatro stacks Tengo... Ocho stacks Tengo... 16 stacks de grava O sea que me vale Vale Pues haz Y el... Con lápiz Se hacía el tinte ¿No? Puede ser Sí La piz tengo... Yo tengo el tinte Yo tengo el tinte Vale Perfecto Los aldeanos pueden pasar por... El... Lende Digo Lende El nether ¿Verdad? Sí Sí hombre Compañero A ver si puedo... Cemento Cuatro arena Vale Cuatro arena Y cuatro de... Vas a necesitar más de... O sea Vas a utilizar muchos más de estos ¿Eh? Ya Seguramente ¿Habéis visto el... Modelo de gra... De... Estructura? Que... Cada stack Por decirlo así De todo En general Es de... Dame, dame, dame Dame lo que tengas Compañero Eh, toma La arena voy a por ella ahora Toma grava Bueno, con grava no hago nada ¿Alguien puede traerme arena? Eh, arena Sí Voy ya ¿Coges tú la arena, Greg? Ya tengo... Ya tengo el cuarzo Pero voy a por la arena ahora Vale, pues dame el cuarzo Ahí... Ahí los cofres abajo Espérate que voy a por el... Sí, voy a coger un... Un par de surkers Un, dos, tres... No, no, no Que juegas cuatro stacks Te vale ¿Cuánto... ¿Cuánto tinte tienes, Greg? Este... Eh... Guille 47 Va, pues no nos va a dar Píjelo Yo voy a ir Por maderita Para el suelo Eh... Bizcox Ven... Ven donde vamos a hacer la comisaría Ayúdame a Talara Joaquín que también está por ahí Que tendríamos que pedirle La madera Que se le añade Eh... Un, dos, tres... La idea es que a la semana Cumpláis un... Cumpláis una meta No sé si me entendéis Vale Bueno, los mineros Ahora que os he pedido cuarto Pues tendríais que estar ahí picando Pero como ya lo tenéis Sí Eh... Gentai, vete a mi casa Estoy... Estoy al lado, eh Estoy donde la comisaría Que estoy talando Vale, vale, pues Bonito Que te llevo la lápiz ¿Cuánto tienes tú de lápiz? Lápiz cero ahora mismo He utilizado todo para tinte 47 Cero Vale, pues llevo yo Pero tienes de arena Encima No ¿Dónde estás? Es que no te veo Ah, vale Te veo Estoy aquí a tu derecha Sí, sí, sí Toma, a ver Lo que traigáis Ponedlo Espera, voy a poner un cofre Tengo yo, tengo yo Uy, había puesto Vaya Vaya Poner ahí Eh, te dejo la arena En el cofre de abajo doble Y la lápiz En teoría Esos son seis stacks Creo Cada... Con lo que te he dado Son seis Ocho stacks Lo primero es que ahora Hay que transformarlo con agua Dame, dame parte Dame parte De si lo voy transformando Eh... ¿Tienes fortuna 3 o algo? Eh... Sí Dámelo Dame el pico con fortuna 3 Y te diré el mío De fortuna 2 Vale Dadme el cuarzo Voy a empezar a hacer la estructura Eh... Sí, espérate un segundo Ahí lo tienes En el segundo cofre El paso es que las menas Me las voy a coger Un segundo, ¿vale? No, no Es mejor hacer lo que estoy haciendo yo Este... Greg Pero lo vamos a hacer con cuarzo Todo O sea No lo pongáis ahí Y ir poniéndolo aquí Encima del agua Y ya está Y luego esto de aquí Cuando se acabe todo el agua Lo quitáis Y ponéis otro agua otra vez Ya, ya Pero necesitamos mucho cuarzo Entonces Dame el pico El pico de fortuna 3 ¿Has tirado las menas? Sí, he tirado las menas Por eso digo Eh... Toma Toma este ¿Alguien le puede hacer a Christian Que no siga con esa granja Porque no es eficiente, por favor? Sube Eh... A ver... Alguien me ha quitado un pico De diamante Con eficiencia... Cuatro Fortuna 3 No pedirá Ni reparación Ahora miro Pues ni idea Tengo una eficiencia 5 Para que quiera una eficiencia 3 Eficiencia 4 Tengo... Tengo 4 eficiencias 5 ¿No? Voy a ir mirando la imagen Estoy por... Por acercar el... El faro, tío Si quieres adelantarlo Creo que... Pico instantáneo Ah, no, vale No pico instantáneo Joaquín, enviate la armadera ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué tipo? Roble oscuro ¿Ves? Cada uno ya Como tiene su trabajo asignado Ya sabe lo que tiene que hacer Yo soy arquitecto, amigos Que no os lo había dicho Ah, que hago lo mismo Que un obrero Yo solo tengo 2 Solo tengo 2 Es que lo que te dije Este hombre Guille Lo que te dije De hacer más de uno Por ejemplo Cuando... Si falta un leñador Por ejemplo O un... Sí ¿Sabes? O alguien Que alguien lo cubra ¿Sabes? Lo cubra la... Sí, bueno Si alguien voluntariamente quiere Y tendría más sueldo Pues se puede Lo que recomiendo es obrero Porque es lo que más necesitamos ¿Tenéis jugo de agua? No ¿Creeg? No, no tengo, no tengo ¿Hay un creeper ahí o qué? Ah, no Aquí van a ir los calabozos Por ejemplo Por ejemplo Es grande El sitio este Tío, no tengo Tío, no tengo Fucking hierro encima Piri, pipi Eso es de 3 de altura Hola, Simón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos hecho las elecciones ya ¿Tienes 3 de hierro, Lucía? Que al final He tenido que adelantar el directo Y ahora estamos construyendo Una comisaría entre todos Están aquí ya todos Con su empleo Todos aquí trabajando Vamos muy coordinados ¿Yo? Ah Voy, voy Esto será una comisaría Que pondremos los calabozos Aquí pondremos Un establo con caballitos Sí, luego se los devuelvo Es para tener un fuego David Bájate un poquito de volumen Vale, voy La entrada quizás Es muy claustrofógica Lo digo por el eco Vale, vale, voy A ver A ver Piri, pi, pi, pi Ay, que hablas aquí ¿Qué sabéis? ¿Quién quiere ser policía, tío? Víctor Víctor quiere ser policía Hostia Guille, ¿se me escucha bien ahora o...? Sí, sí, se te escucha bien Mirad en el directo A ver si se escucha bien a todos Porque eso no lo puedo mirar yo Como me ha dicho Pero bajas bien No, lo decía por el tema De... Evolumente a nosotros Porque se nos escucha doble De vez en cuando Vaya Me cae, güey Oye, llega hasta aquí El... A mí, sí El este Vizcoth Si me escuchas Pon agua Aquí Y hacemos agua infinita Aquí Deja... Deja los materiales en el baúl ¿Me tienes silenciado? ¿Sí o no? A Lucía Creo que sí Lucía, sí que te tengo silenciada Porque se escucha doble ¿Es de ella? A ver, un momento Hola Hola, hola, hola No, creo que se... Pues sí A mí me salían David y en Lucía Los dos ¿Se le escucha... ¿Se escucha doble con Lucía? ¿Ves? Ahora me escucho doble Creo que es David Puedo ser yo Me gusta, espera A ver, a ver, a ver Sí, es David Que supongo que puso para hablar Espera A ver Espera, espera un momento Porque yo me escucho doble otra vez No, es David Es David Es David Tranquilo ¿Me he muteado yo, eh? ¿En serio? No, es David Me muteo y me desmuteo Lucía, te he desmuteado A ver Lucía, Lucía, Lucía Lucía, Lucía A ver Lucía Es David Es David, es David Es David, es David Va, va, va David, muteate porfa Bueno, voy a mutear yo ya A ver, Lucía habla ¿Veis? Lucía también me escucha doble, creo Ah, pues no, ahora no ¿Vas a tener que aprender a hacer pociones, Lucía? Bueno, con Lucía también me oigo, me cago en día Buah, chaval, es verdad, me encanta Para Mending otra vez, para conseguirlo Vale ¿Otra vez? ¿Gato? Madre de Dios En un momento lo que estamos construyendo, eh, amigo ¿Qué estás haciendo? ¿Eso es la comisaría? Sí Ay, la leche Y hay que poner un establo con caballos Para los que sean policías Vale, te dejo más cuarzo, eh Qué guau Poner los cofres en otro sitio, porfa Cómo mola, chaval Ah, un gato Gato Ya tenés las coordenadas del... ¿De qué? Las pidió Darkator, si vas y se las das, la puta madre David, creo que con este cemento ya es suficiente ¿Quién ha hablado? No tengo... Viscos ¡Oh! Qué grande Madre mía, ¿habéis visto qué eficiente teniendo cada uno su profesión, tío? Estamos construyendo una estructura en un momento Dime, dime, dime Gente hay ¿Y si hay algún poli corrupto? Hombre, pues ahí le llevará a juicio De momento hay sheriff y el sheriff es un even Pero, ¿y si alguien es corrupto? Por ejemplo, imagínate que el sheriff te falle Guille, eh... No creo La granja de Enderman se está yendo mal, eh Eso es porque hay gente en el... En el... En también Es que están spawneando también alrededor de la... En las escaleras y tal Pues no sé, compañero No sé, dice A ver... Yo sí tengo Ahí Coño No, ahora mismo no A ver, a ver Mmm... A ver... Un poquito, pero de fondo Yo es que ni siquiera me escucho ¡Vamooos! Iría a una ventana Toma por culo Esto ya sería... Tapa, ¿no? Madre mía, ¿cuántos somos ahora con...? Sí, eh... Y todo es trabajando, ¿no? Como tú, Lucía Vaga Ah, claro, yo... Es que... ¿Me has pedido que haga alguna poción? No Pero tienes que tener para antemano Exactamente Tienes que tener de antemano, compañero Perdona, yo estoy recogiendo flores ¡Bruno! Estoy buscando un libro de infinidad a este compañero Súper... Súper eficiente ¿Alguien puede traer antorchas, por favor? ¿O farolillos? Es que soy... ¡Voy! 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 A ver si tengo... Acabo de ver un Enderman... Mmm... Nadando en el agua Creo que no está como en la foto Sí, sí, ya lo sabéis Es una aproximación Por eso... No te preocupes Voy a hacerlas tanto... Ven aquí Vale He hecho cuarenta y ocho... ¿Os sirven? ¿De qué? Antorchas Sí, tráemelas a mí Estoy dentro Ahora haré más Ahora haré más ¿Ves? Es que de verdad... No tenéis médico Vamos a hacer... ¿Dónde estás? ¡Ay! Dentro La idea es que en un futuro Los calabazos se cambien Y sean de... Obsidiana, eh Bueno, si la gente rolea bien No hará falta Que sea de obsidiana y todo Sí, hay que usar... Usa obsidiana Pero... ¿Se podrá sentenciar a muerte o algo? No, hombre, no No... Ah... Depende, si ha roto todas las casas Madre mía Depende de lo que haga, también está claro Es que... Voy a hacer más antor... Claro, si es que me... Me acabo de gastar... Si todo... Eh... Todo... Ay, la... Oh... Madre de Dios En un momento... Hemos acabado... Estamos acabando ya la estructura LOL En la parte de arriba habrá... Miente, también habrá calabozos Pero de momento... Necesitamos cristal Y arriba estarán las oficinas... De los holis Que de momento habrá dos ¿Y por qué no pones más policía? Es una cosa... De momento... Tenemos un sheriff... Y taríamos un policía normal ¿Y el sheriff que se supone que hará? Pues es un policía... Pues si roban o lo que sea... ¿Y por qué se llama sheriff? Porque es el jefe de los policías... Por favor, Lucía... Lucía, por favor... ¿Y por qué tú no eres un abogado o algo así? ¿Algo interesante? ¿Cómo que...? ¿Cómo que algo...? ¿Que ser arquitecto no es interesante? No, para mí no ¿Alguien puede hacer rejas, porfa? Toma... He dicho rejas... Sí, pero yo te estoy traje yendo de eso... Trajendo, ¿sabes? Trajendo... Trajendo... Sí, no sé hablar, ¿vale? Hola soy Lucía, tengo diez años... De hecho tengo muy buena letra... Muy mala... ¿Pero cuántos años tiene? Soy una médica mala... Tiene diez años, tío... ¿De qué hablan...? ¿Este aún no lo sabía o qué? No, coño... Yo lo digo en todos los streams... Todo el server lo sabe, chaval... Y yo lo estoy diciendo acá... Porque hemos puesto... Porque hemos puesto... Porque hemos puesto al cuidado de nuestra salud... A una niña de diez años... Joder... Porque aparte de que en la vida real también estoy estudiando... Medicina... Medicina, ¿eh? Que vas a estudiar medicina tú si tienes diez años... Si tienes diez años... Si tienes diez años... No se... No se entera de lo que es la vida... Iba a decir... Iba a decir... Recuerdo... Pero... No se sabía... Eh... Mi padre es enfermero... Guau... ¿Qué quieres? ¿Un premio? Tu padre es... Oh... Aspectio es mío... Oh... Aspectio... No me importa... Vale... Ya estamos con las madres... La vieja confi... La vieja confiable... ¿Sabes? Ser abringado... Gato... Quédate quieto... Quieto... Hago un helicóptero... Vale, Vizkoth... Haz un helicóptero... What the fuck? El helicóptero tiene que estar aquí... No sé si me ves, Vizkoth... Mi hermana se hace... Me pico y pasa eso... Voy a coger piedra... Mejor la... Cuidado... No veo que me caigo a la lava... Mucho griego... Sí, he terminado... Hola, hola Uciel... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale... Pues iré así... Dame mi pico... Toma... Estamos haciendo una comisaría... Para el shelf... Del condado... Y... ¿Para cuándo mi... Mi... Solta? Pues... La próxima construcción... Va... Hay que hacer una... Tiene esa lindura... ¿Cómo se llama? LOL... Tiene 10 años... Uciel... Por favor... Control... ¿Qué has dicho, Doron? Eh... Los ingenieros... Tenemos que ir buscando... Nuestros propios... Materiales... Exactamente... Bueno... Os los tienen que buscar los mineros... Ah, vale... Por ejemplo... Tú quieres hacer una cosa... A los que le digas que tengo... Oye... Concrete... Azul... Por fin... Es una loli... Pues mucho mejor... LOL... LOL... Es una loli... 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 Soy una loli... De toda la vida... LOL... Mido 1,54... ¿En qué llegas? Dime... De eso... No tenía David... Un segundo... Ah... Vale... Voy... Dime, compañero... Dime, compañero... Que tengo... El cemento... ¿Dónde lo dejo? Aquí... Tráemelo... Donde estoy... Eh... Tienes cuarzo aquí un poquito... Eh... 43 de cuarzo... Vale... No nos queda más cuarzo... Eh... Tenemos que saber si... Tenemos que picar más o menos... Digo... O hasta... O así está bien... No... Yo creo... Eh... De hecho yo creo que es suficiente... Ya no puedo jugar... Que cuánto mide... Ningún minutos... ¿Cuánto mides, Lucía? Voy a mutearte, David... Que se ha escuchado luego... 1,54... Mide 1,54... LOL... Ya está... La edad permitida para... Es una loli... Es una loli... Confirmamos que... Confirmamos que es una loli... Es una loli... Es una loli... Es una loli... Confirmamos... Desde los dos años ya era una loli... Estoy diciendo que me he ido un rato... Estamos haciendo... Estamos haciendo... Una comisaría... 1,75... Ahora es cuando estoy jugando... Me cago en lo... Wow... Estoy jugando con titanes... Jajaja... 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 Jugando con titanes... Jajaja... Esto es la comisaría... Entonces tiene que tener... Toques azules... Me voy a tener que meter al final en el directo... Si, debería... ¿Serías que has empezado directo? Y no hace puto caso... Estoy... Si, estoy en directo... Ah... Madre mía... Perdón... Mido 1,53... Yo mido 1,53 y voy a cumplir 16... LOL... Meru te supera, eh... Lo sentimos... Meru te supera, Lucía... Jajaja... Bueno... No esa es la construcción... Pero bueno... Voy a cambiar... Respiración... ¿Qué hablas? Voy a meterme de... Esto de aquí lo voy a cambiar... Sí, ya sé... Sí... Filo 4... Oh... Tarantatan... Yo tenía uno de filo 4... No me deja ponerlo en las palas... Han cambiado otra vez... Si alguien puede traer cristales... Como he dicho antes... Se lo agradecería... La verdad... Y que voy a poner como... Hay que poner también como... Oficinas de los polis... Como aquí, por ejemplo... Voy a esto... Vaya... Se me ha abogado esto... Va quinto de primaria... WTF... Sí, va quinto de primaria... Por lo que parece... ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? ¿Cuánto quieres? ¿Qué es? ¿De qué? Cristal... Mucho... Puto Enderman... Quita de coño... 64... Creo que con 64... Me bastará... Uff... El problema de esto hay que poner... Poner uno en medio... Hay que poner aquí esto... A ver... Aquí van a ir mesas... Filo 4... No lo voy a sacar... ¿Has visto? ¿La perdición de atrapados qué era? Eh... Para matar al saraño es más fácil... No sé esto... Yo también... Tú vas a... Y Max también va sexto... LOL... Luego tenemos que hacerle una pequeña oficina aquí al sheriff... También... Que estaría bastante guay... En la entrada... En la entrada... Molaría... Vamos... La entrada es esto... Aquí va a estar... Como la... Recepción... De comillas... Oh... No me acordaba que se podía hacer eso... Vamos... No hay portal para los slimes... No... No hay portal... Está relativamente cerca... Por eso no hay portal... Pero exactamente no me son las coordenadas... Aquí viene... Pide su consulta... Y entonces sube arriba... Para hablar con los de arriba... ¿Qué pasa? Jentai... Jentai... Me he perdido... ¿Alguien puede ir a rescatar a Lucía por acá? Quitamos barrotes tío... Si alguien puede hacer barrotes también... Queda bien... No me digáis que no... Que no queda bien tío... Porque esto queda bastante guay... O sigues con la... Comisaría... Exactamente compañero... Quizá le podemos poner... También un reborde por fuera... Así... ¿De qué color lo vas a hacer? Míralo... Ven y lo verás... Un reborde por fuera... Queda bien, ¿no? Mientras me ha ido... Alguien ha pillado mi profesión... ¿Qué profesión querías? Que no me acuerdo más... Hola... Hola Laurita... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al... Directo... Directo... Voy a terminar... A las siete... Wow... Queda guay... No me digáis que no queda guay tío... Queda bastante... Chulingui... ¿Quién está poniendo por aquí? ¿Este hombre? Zo... Ah... Pues nadie se lo ha pedido... Así que... Tendremos... Tendremos que hacerte un zoo... Ahora... Estás haciendo aquí la comisaría... Oh... Está haciendo aquí el señor un helipuerto... El fuego... ¿El fuego? ¿Qué hacía? ¿El fuego? David... Es que no me escucha... Claro... Que no me está escuchando por el directo... Va a ser un poco complicado todo esto... Vale... Entonces pone por aquí... Como un reborde por fuera... Yo no sé cómo hacer el borde este tío... Hace como algo así tío... 36 niveles... ¿Qué habrás para ello? Te escucho... Pero tú... A mí me tienes silencio... Te tengo silencio... Porque se me escucha doble... David... Dime qué ocurre... ¿Cuántos barrotes quieres? Con... Medio stack... Me sobra... Supongo... No lo sé... Ya los tengo... Vale... Tráemelos... Si puedes... Pues no queda mal... Bueno... Aquí tendríamos que poner más... Vamos a poner más... Por aquí... ¡Oh! Como somos unos cracks... Cosa que creo que ahora queda mal... Porque... Esto es doble... Nada... No queda tan mal, ¿no? Madre mía... Qué comisaría... ¿Quién ha ganado las elecciones? ¿Ha agregado Gregori? Bueno, Gregori ahora no está en el server... Se fue... Hola... Gracias por los barrotes... Hay zombies también aquí dentro... Aquí estarían las celdas... Soy médica... Jajaja... Hasta que tenga que trabajar... ¿Alguien quiere un filo 4? No... Porque a mí no me interesa tener... Wow... Bien ha ganado el pro... Dicen por ahí... Uy... Nadie es más pro que nadie, compañeros... Necesito... Necesito ya ahora una mesa crafte... Mira con esto... A ver... Luego tengo que poner por aquí también cristal... A ver una cosa... Vale... Y vamos a acabar enseguida realmente... Uy... Esto no es simétrico... Vaya... La he liado... Vale... Tengo que tirar la pared... Uno más para allá quizás... Sí... Hoy vas a poder jugar... Yo... Me voy a las 7... Como no se mete antes de las 7... No puedo meterla en lista... Entonces... Habría que poner aquí... Esto por aquí... Oh... Me acaba de seguir a alguien... Gracias Womilk... Por ese follow... Bienvenida... O bienvenido... ¿Puedo unirme? Claro que puedes... Pásame tu nombre de Minecraft... Y te añado... Aquí fuera estarán los establos... Para los... Para los caballos de los policías... Como no hay motocicletas... Y esas movidas en Minecraft... Pues bueno... Queso... No me mames... No mames wey... Se llama Queso Gitano... En Minecraft... Tío... Queso Gitano... Flipas con el nombre... Pero que es eso... Estamos haciendo una comisaría... ¿Cuál es la IP? Eh... No... Te he enviado una invitación... Al Realms... Entonces te tendría que salir... Como que te he invitado... Entras a tu apartado de Realms... Y te tiene que salir... Como una invitación... No sé que me está pegando... Ni invisible... Pero no es el momento... Que versión es eso... 1.14.4... Dejad... Ya no deberían... Dejad... No deberían... Dejad... Dejad... Que triste, bienvenida Si quieres venirte Te puedo pasar una foto de lo que me sale Mira, te explico Vas al Realm Si te tiene que salir como te invito al Realm Si ves que no te sale Me avisa Es más o menos como Al lado del nombre Como un sobre Te sale como un sobre están diciendo Como entro para el juego para vosotros Pues pásame tu nombre de Minecraft Premium Y te añado a la lista La comisaría no está quedando tan mal, ¿no? Está quedando guay A ver, déjame que critique A ver, aquí no hay diseñador de interiores Así que tú no puedes criticar nada Exacto, exacto Déjame, solo la quiero criticar Ahí, por delante como Hombre, la idea es ponerme en un futuro farolillos, ¿sabes? Porque así queda como un poco Porque con las antorchas es un poco neandertal para cuevas Que es un gitano Que es un gitano por ahí Si alguien puede ir a por ahí A Spawn Chunks Se lo agradecería Vas por el... Vas por el portal del Nether, compañero Luego vuelves a entrar Luego vuelves a entrar Y tienes que salir Algo así No, a ver Entro en el portal Sigue el portal ¿Puedo entrar el nombre con la cuenta de mi hermano? Claro Tú dinos una cuenta Y nosotros te metemos Cuidabas Lucía, por favor Tengo aquí la fiesta de los monstruos Un poquito ayuda, ¿no? Vale, pues ahora te añado Vamos así Y se fue Que tengo la fiesta de los monstruos Ahí hizo, por favor Hola, ¿qué juegan acá? Minecraft Survival Joder, cuánta gente se está metiendo Tu ayuda, por favor Está sufriendo, por favor No sé si poner un piso más O que se quede así Deberías hacer más, Mora Con obsidiana Voy a cerrarlo así Ya está Estoy todo perdido por el Spawn Vea el portal del Nether, compañero Y el portal del Nether Siempre te encuentras Sí, sí, sí Ve el portal del Nether y encontrarás Y tal Hola, ¿puedo jugar? Sí, sí, puedes jugar Mientras seas premium y me sigas Voy a silenciar a Lucía Porque me escucho doble Y me molesta Me cago Ya está Pues qué coño, tío Me acaben de dar un follow por ahí Gracias por ese follow Tyler sin autismo, joder El mercenario MC Voy Tyler, mira, a ver si me pasas tu Tu nombre Y te añado, ¿veis? Yo vengo aquí Hola, Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí viniendo un montón de gente Voy a ir añadiendo a gente que no esté jugando Porque si no No cabemos aquí Joder Vaya mierda Hay cosas que me están tocando, coño Adiós, Max Oh, gracias, Alex Por ese follow Qué máquina Hostia, pues a lo mejor Podemos llegar a 200, eh Gentai, ¿qué hago ahora? Espérate Hombre, si queréis Construir una consulta de médico y eso Para Lucía La idea es que ahora Las construcciones van a ser en plan Para rolear y todo eso Obviamente la gente que no tenga casa No La gente que no tenga casa Que se dedique primero a la supervivencia Y cuando esté como nosotros Que ya Se dedique a rolear Que hay desde pluma y filo Que habla, chato Bueno, ahí está el mercenario Que se acaba de unir Vale High Team Join Follower Buah Se necesitan más costos por esta zona Guille Bueno, pues Los que sois de color morado Significa que tenéis El rango De Follower Los que sois en color verde Pueden jugar 24 horas Entonces cuando deje el directo Los que sois followers No podréis jugar En cambio Si donáis un euro Que es la cuota Para poder jugar 24 horas Pues sí Bizkov No sé si me escuchas Pero intenta hacer esto Un piso más abajo Porque lo del helipuerto Queda fatal así En serio Joder, tío Porque aquí hay llamas Me cago en Una llama en llamas El chistaco de la año Voy a hacer puertas Porque necesito puertas Pues la comisaría ya está, tío Luego también hay que crear Una construcción Para Como Un edificio Para que estén ahí Las oficinas Para los obreros Y tal Vaya, acabo de explotar Por ahí un creeper Una cosa ¿Puedo quitar comida? Es que tengo un zombie Abajo de la casa Joder Por fin A ver Espera un momento Que estoy poniéndome Lo del directo Vale Lucía Tienes zanahorias A la salida de tu casa Que me estás contando Vaya F por ahí Duerman Es que somos muchos Para que durmamos Pues la comisaría Ya está hecha ¿Molaría por no ir Como polis O lo que sea Y en grande? Pero creo que no No va a ser posible ¿Verdad? ¡Oh! Bueno, yo me voy Ok F, hola Escasito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí iría Otra casa Pues esta sería La comisaría No podemos poner Polis en grande ¿Verdad? Lo ponemos en un cartel Y ya está Tocutre Vale Pues ya está La comisaría hecha Faltarían los establos Que vienen aquí fuera Esto sí que lo voy a hacer Comadrita O los establos Los establos En verdad Pueden Ir como Hacer una Esta puerta Creo que ¿La dejamos así? Es que no sé Quizá aquí podemos Poner otra puerta Con bandera También con bandera Eso estaría guay Poner una bandera En plan a lo policía Poner esto aquí Aquí voy a poner Una puerta Por favor Señor zombie Le agradecería Que dejara de tocarme Lo que viene siendo Las pelotas Hijo puta Y ahí viene Y se me fue el internet El sitio más moderno Llamativo De todo el pueblo No, no tengo No te tengo mutilado Dorón Ah, eh ¿Tienes un libro De eficiencia 5? No Joder Vale Y aquí detrás Pondríamos Los establos Para los Caballitos Me cago en ¿Qué coño? Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer rápido Porque Mira Un zombie de No vaya Tomar por culo No me interesa ¿Cómo voy? ¿Dónde estás? Ve por Hay un portal del nether En spawn chunks Eh Dorón ¿Puedes ir a por los nuevos? Porfa Vale Y quien no tenga nada que hacer Que vaya por los nuevos Porfa Joder Tiran los Caballetes Voy Vale Va Vivo El mecánico MC El mercenario Pone No el mecánico Ah, vale Voy a entender El mecánico Coño Y ¿Dónde quería ir yo? Ok, habría que poner vallas Ir a rescatar a los nuevos Y traerlos en la ciudad Traerlos al Al ayuntamiento Porfa Me presento Soy Loli Lucía A nadie le importa Palabras duras Palabras duras Oh, 22 espectadores Tío, nunca había tenido tantos espectadores a la vez Y no estoy haciendo nada interesante Qué asco de vida Ja Sí, tu vida Estoy haciendo un establo, tío Un establo para la policía Porque Hemos repartido oficios Entre todos los jugadores del servidor Bueno Entre todos no Algunos no han podido asistir Hemos hecho elecciones a moderador El primer moderador Por justo ahora no está Y estamos haciendo establos Porque la primera construcción Que hemos hecho para rolear Es La comisaría Oh vaya Hay que tomar 24 espectadores Sí, eh Soy un crack Ni Willyrex Por favor Oh Qué susto Creo que la he matado Sin querer con la No voy a ver si me pongo cuando escucho Hentai ¿Ves anime? Ah, pues ahora Hace tiempo que no veo anime El último que me vi Fue la tercera temporada Parte 2 De Shingeki no Kiyojin O sea que fíjate tú El tiempo que hace Que no veo nada Sí, la semana pasada La semana pasada ¿Qué hablas? ¿Te imaginas? Aunque en verdad Yo ya sabía lo que iba a pasar En la tercera temporada Porque yo ya me había leído Del manga Y yo sé cosas que pasan Que Hola ¿Por qué no paran de explotar Creepers por ahí? Hola amigo ¿Qué desea usted? A ver Te digo dónde puedes hacerte ¿Qué dice este hombre? Comida por favor Lucía Dale comida de tu casa Porfa, si puedes No puedo jugar más hoy Jo Pues Cuídate Joaquín Los nuevos por favor Traedlos Al ayuntamiento Estos serán los establos Vale, pues ya hemos terminado esto Y ya lo Ya lo acabaré Por ahí Cámaras y eso Salía con el manga El capítulo 7 fue brutal No, no voy al día con el manga Me quedé por Después de mare Hola ¿Quién son los novatos? Tú, que sos gitano Ven aquí Cagón, tío Quecito Quecito, quecito Sígueme Voy a decir a este hombre De dónde se puede hacer la casa Sígueme, quecito Es que la ciudad es muy grande Normal Normal que te pete Debe pete Normal que te pete Ya está hecha la comisaría Vamos a Empezar a la gente Que ocupe las casitas de aldean ¿Qué ha pasado? Si quieres madera ya me he casado Ok Amigo Esta es tu casa Tu casa Reformala ETC Lo que Quieras Vale Esta fue mi primera casa Me siento gitano Fue mi Primera casa Quédate Con Todo Vale Tú, Lick Ven aquí Lick, ven Estos hombres se encargarán De reformar el casco antiguo Que este sea como el casco antiguo Ven Tu casita Es Esta Reformala Lo que Quieras Vale Así que estos señores ya para que empiecen a hacer ¿Quién más falta que no tiene? Mercenario Sígueme Que venga este señor conmigo Le vamos a dar otra casita de Vaya me he caído ¿Y dónde está mi animal tío? Pues aún no Hasta que no haga lo de las ovejas que dije Tu casita es esta Al final no habéis hecho la comisaría ¿No la has visto tío? No Se está uniendo muchísima gente del servidor De hecho Dorón no Porque me fío de ti ¿Cómo se hace esto? Ah coño Lo he visto ya Dorón Voy a darte el rango de moderador Te lo mereces Y ahora voy a salir un momento ¿Cuál server es? Es un server real O sea Que Quien quiera meterse Se puede meter Voy a darle permiso Tanto al rubies Ya que hay mucha gente Ahora necesito más que nunca Que haya Prueba a ver Prueba a TP-arte A cualquiera del servidor Para ver si te van los comandos Entonces Necesito que estés vigilando ¿Sabes? A ver ¿A quién me TP-o? Es un real Entonces si me pasas tu nombre Si me sigues Si me pasas tu nombre Podrás entrar Obviamente tienes que tener Minecraft Premium Entonces Vigilad a esta gente Por favor Tienes comandos Cuando yo me vaya Si quieres ponerte En modo espectador Y tal Para vigilar Es que obviamente Tenemos que tener Un control Sobre la gente que juega Muy bien Entonces cuando deje el directo Esta noche os dejaré Pero cuando vuelva de cenar Quitaré aquellos Que no Que no seáis miembros Porque los miembros Son los que donan Un euro al mes Que son los de color verde Azul O rojo Los azules o moderadores Los rojos Soy admin Si bueno Como necesitaba Es que necesito Tres mods Seguramente el siguiente O sea Vizcoz O eso Tú Estoy aquí detrás Estuvia compañero Coño Se ha ido volando Este demonet Pim Pim Que bonita la música De Minecraft Es que de verdad os lo digo Si alguien quiere ser miembro Con donar Un euro al mes O sea Si dona un euro Tiene treinta días Si no dona dos euros Es más Y solo Una que sea de tres por cuatro De hecho Uciel Te haré un monumento Por eso no te preocupes Saca al mercenario rápido Que está volando Lol A ver este hombre Está volando En serio ¿Cómo que está volando? Me he tepeado Si ni tengo litros Mira el creeper ¿Cómo? A ver No jodas Tío Han destruido el creeper ¿Quién ha sido? Lo han quemado Lo han quemado Hijo de puta Vale Lo voy a quitar Al mercenario Vale Total Como lo Lo puedo arreglar Perfectamente Me da igual Tenemos una granza de lado Oye La aldea me peta Si es normal Hay mucha gente Al mercenario Baneadito Eso Voy a hacer una cosa Voy a dar permisos A bastante gente Tú tienes también permisos David Y Bizcoff También tiene permisos Sois moderadores en funciones Porque hay mucha gente Y yo hoy no podré estar ¿Pero qué hice? Pues quemar el creeper amigo Te han visto Quien no cumple las reglas Fijaos El creeper Que nos costó un directo de hacer Más la granja Lo han quemado Bueno La granja La han dejado intacta Que se quema la casa ¿Qué casa? ¿Qué casa? ¿Qué casa? Me cago en Dios ¿Quién ha sido el hijo de puta? Estás top 6 En el Minecraft de España Wow Vaya Creo que voy a dejar De meter a más gente En el El league ¿Qué le pasa al league? ¿Qué le pasa a este hombre? Me cago en Ah no Este hombre está aquí Este hombre está explorando Perdón por usar los comandos Pero es lo que Esa granja de que es Pues Ni tenía Ni mechero Bueno pero compañero Pues te han visto Tío Está quemando Está quemando la Me cago en la puta Hostia ¿Quién ha sido? Voy a sacar a todos Tío El David No, no El David no He sacado Me he equivocado Me he equivocado He sacado a todos Hostia Si, será mejor Que dejemos De meter gente nueva Menos mal Que tengo copias De seguridad Amigos No os preocupéis Bueno Al menos Las casas Que hay aquí No Las estamos usando Así que Vaya Se está quemando Todo Tío Me cago en la leche ¿Qué coño ha sido? Intentad apagar los fuegos Porfa Es lo que intento Yo he apagado El de casa de Andrés Vaya Incendio forestal Esto Bueno El puente ese Había que cambiarlo Así que realmente Da igual con el puente Vale Yo no sé Como va Nada Esto déjalo Se quemó a mi casa También Ya ni la amazona Sí, sí, sí El Hostia Todas las casas enteras Tú Hostia Todas las casas Tío La granja de calabazas También Que hablas Que hablas Tranquilo ¿Queréis que ponga La copia de seguridad? Total No hemos hecho nada más Aparte de la comisaría Hoy ¿Queréis? Porque hemos tenido Un problema Y han quemado Varias casas Vale Vamos a hacer una cosa ¿Cuánto ha pasado Aproximadamente Esto Voy a intentar Recuperar el mundo Pero yo no hice nada Esperaos Esperaos ¿Vale? Vamos a intentar Hacer una cosa Y os meto Voy a meter La descarga De hace 24 minutos Hace 24 minutos No había nadie De estas personas Dentro ¿Verdad? No No a nadie Vale Pues Me estoy descargando La copia de seguridad Hace 24 minutos Y os meto ¿Vale? No os preocupéis Ir pasándome Los Nombres por el chat Y todo eso No os preocupéis No os preocupéis Por eso Unrealms es mejor Porque cada 20 minutos Aprox Se hace una copia De seguridad Así que Nada Que ha entrado gente Y han quemado casas Pero no hay que preocuparse Porque se hacen copias De seguridad Solas cada 20 minutos Lo siento Por los que he echado Y tal Nada Gente del Del Twitch A ver Yo lo he dicho En un futuro Si hay mucho caos Solo podrán unirse Gente que sea Prime O gente que done Ya lo voy diciendo Los que Los que os he echado Y no habéis hecho nada Lo siento ¿Vale? Ahora os meto Lo siento en serio Mucho 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 Pero estamos ahora mismo En una crisis Es completado 7 logros Gracias Aarón Por ese follow Gracias Aadwen Por ese follow Lol Hay 20 versiones Han visto como se que Esto sea el incendio Del Amazonas Amigo Vale Pero vas a Vas a cambiar ahora El mundo ¿No? Si Ya cuando La que me regalaste Si si Tranquilos Tranquilos Ahora os uno De nuevo Se está descargando Esto Si si Estará todo 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 lo que hayáis hecho Hace 25 minutos Bueno Pues ya está Va con delay El este El tiempo que no he estado yo Justamente Milk Acaban de quemar Varias casas ¿Quién A quién he echado Que quería volver a entrar? Hijo de puta Milk Ahora T Uno Cuando Este La copia ¿Qué hablas? No pero El mercenario Creemos que ha sido tú Porque A ver ¿Quién ha visto quemar a gente? ¿Alguien ha visto a alguien? Yo no Yo tampoco Voy a hablar con David Ah bueno David no está Bueno lo único A lo mejor perdemos la La comisaría Pero bueno da igual Lo podemos hacer fuera de cámaras Vizkov Doron Y David Tenéis también comandos Vale Entonces seréis moderadores En funciones Ok Pelea Vamos a hacer una pelea En lo que Este va quitando el server Y tal Yeah Voy Pongo menos Así Gracias Voy a poner un vídeo De Willyrex bailando Vale Voy a buscarlo en Youtube Hostia 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 No Se ve la pantalla parada Pero porque ahora estoy En la segunda pantalla De acuerdo A ver Willyrex Bailando A ver Pelea 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 Hostia que guapo esto Pelea 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 Voy a reventarlo Pongo un vídeo De Willyrex bailando ¿Queréis verlo? Hijo de puta Claro Adwin Si que te puedes unir Yo fui a las cosas del mercenario Vale Ahora Pero si ni Mechero tenía Ah Puta Vale no os preocupéis Vale Los meteré ahora Cuando esté la copia Va por el 70% Pongo un vídeo Willyrex bailando Fuera coñas Voy a ponerlo Matalo Matalo Voy a poner una pestaña privada Porque así es más fácil De detectar el vídeo ¿Qué pasa? ¿A quién estáis pegando tío? A Creo que quiere pelear No Vale voy a poner Sí Ponlo Vale ahora voy Capturar ventana ¿Lo veis? Decidme si lo veis Porfa y no se ve muy grande si veis el vídeo avisado me se ve a ver coño que coge o no se ve no no willy se ve se ve vale vamos a ver un vídeo de rex bailando amigos ay coño lo he quitado y el david están peleando pelea pelea callaos 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 tu eres tonto espera toma tu pipa no se que de aquí no se que de aquí fina o o que A mi no me pegue, es que yo no cocio nada. Hey, hijoputa. ¿Qué coño ha sido eso, tío? Ah, man, se ve ahora la pantalla. Lemao, 22 personas acaban de ver esa mierda, no sé. ¿Qué haces? Que no me pegue a mí, que ya no sé. Oh, ya está más o menos esto. Se están pegando otra vez, tío. Os ha molado la transición, la transición esta, y lo sabéis, os ha gustado, admitidlo. Ha sido lo más random que habéis visto vosotros en un directo de Minecraft. Mira, esto se está yendo de madre. ¿Hasta qué hora haré directo hasta las 7? ¿Qué hora es? En una hora lo acabo. Apusoba de los Simpsons, lo pongo. Pongo Apusoba de los Simpsons, decídmelo por el chat. Apusoba de los Simpsons, apusoba de los Simpsons. Apusoba de los Simpsons Remix. Pasadme el link, pasadme el link por el directo. Directo relacionando cosas así, estaría guay. Esperaos que... Vale, pasadme el link del vídeo de Apu, porfa. Y lo pongo, va. Me habéis convencido. Ha muerto otra vez el Gregorio. Cuando yo os diga tendréis que salir del mundo, eh. Me voy ya, Gendai. Vale, Joaquín, gracias por pasarte. Gendai, ¿te gustaría leer una historia que yo escribí? Sí, claro. Se puede hacer de todo, coño. Este directo es de todos y para todos, joder. Se me escucha bien, ¿verdad? Se está extrayendo el mundo. Se está extrayendo hasta el 100%. Ahora mismo está comprimiéndose. Vale, déjame, quiero hacer una pelea más con ellos. Y... Recemos para que... No lo tengo, pero pone en YouTube. Apu, se va de los Simpsons. Hola, Nina, ahorita me acaban de... Vale, me acaban de pasar un link, vale. Copiar la ruta del enlace, vale. Pues vamos a ver. Voy a ponerlo aquí. Aquí y aquí. Creo que es un remix o lo de Dross. Bueno, supongo que es lo de Dross, sí o sí. Mira, eh... El mapa ya está. Eh... Os podéis ir, porfa. Salios todos. Espera, espera. Un tipo de combate, un tipo de combate. Vale, vamos. Ahora pongo el este. A ver... Capturar ventana... Aceptar... Apu, se va de los Simpsons. Vale, ¿se ve en la pantalla? Me voy a alcanzar a donar el euro, la puta madre. Va, Meru. Dona, que sabéis que esto es el rabo. Esto es la puta polla. Vale, decidme si se ve por el chat. Decidme si se ve por el chat. Sí, sí que se ve, ¿verdad? ¿Le doy al play o qué? Así... Vale. Callad, callad. ¡Calla, callad! ¡Dron! ¡Ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡Ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡Dame esa salchicha! ¡No vale la pena! Apu, se va de los Simpsons. Apu, se va de los Simpsons. Apu, se va de los Simpsons. ¿Qué coño es esto? Apu, se va de los Simpsons. 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 simsons si eres fan de la serie habrás comprendido que ambos se pade los simsons que mierda es esta tío que ambos se pade los simsons que ambos se pade los simsons ambos se pade los simsons me está dando hasta mal rollo tío que coño era esto tío que coño era eso que cojones me ha dado hasta mal rollo tío que leches demasiado todo un hiebrón y huermo vale os habéis salido todos del mundo si vente arriba a la sala de arriba vale espérate vale me voy a ir a la sala de arriba como me han dicho me ha expulsado espera espera ahora os leo ahora os leo ni la aurita me ha enviado algo para leer espera lo leo lo lees la historia de yondai joder hostia la aurita esto da para un directo entero me cago en todo hostia 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 me ha pasado como una especie de de no sé si era un fanfic lo voy a leer en el próximo directo no jodas en el próximo directo lo leo está preparando el mundo no estáis en el mundo por favor estornudé y se me salió un pedo what the fuck porque eres un ano está subiendo el mundo pero el video de Willyrex era la polla ha sido lo mejor que habéis visto en vuestras vidas no sé hablar tampoco hemos llegado a 200 seguidores que es esto me acabo de enterar y nadie me ha dicho nada tienes audífonos puestos si tengo audífonos puestos subida fallada lol vale vale pero es un momento que la estoy liando uy guillabesidad de estos a nuestro mundo se supone que no estoy intentando conseguir si veis son dos partes voy a leer una hoy y una mañana a ver se me ha empezado el minecraft lol se me ha petado el minecraft te lo puedes creer a ver voy a enterar espérate es una carta declarándole tus sentimientos te imaginas te imaginas pues me molaría leerlo pero nada ahorita déjame un follow por ahí que llevo aquí un tiempo estoy haciendo pruebas con lo del mundo lo siento en serio pero es lo que hay problemas técnicos es que salía un mazo vaya un momento de tensión tengo que reiniciar el juego me cago en la hostia os lo podéis creer reinicia reinicia entradar a ver gracias gracias por ese follow y santiago también que me ha seguido por ahí no lo había visto gracias por ese follow entrad a ver es que no se ha subido bien creo y ahora no se me ha laggeado el minecraft pero completamente no os lo podéis creer no has puesto lo que has puesto macaco town como que macaco town el antiguo si el antiguo ahora mismo veis una pantalla joder que asco spoilers del escrito no hagáis spoiler es que tengo hay hasta delay en el directo no sé qué está pasando el pisco ha entrado ha muerto de muy alto que rara la voz la voz de quien a mí esta gente que asco de gente tío están ahí reventándose entre ellos y yo arreglando aquí el servidor bueno id contándome cositas os voy a leer ahí dudas que tengáis existenciales yo que sé dudas como cosas contadme cualquier cosita yo os la resuelvo soy el dios de minecraft por eso hoy hemos subido 20 follows con la tontería me cago en todo si alguien quiere donar suscribirse con prime para ser miembro oficial del server y poder jugar 24 horas y no solo cuando yo esté en directo lo que digo donar por paypal un euro y estáis un mes un mes siendo miembro cuando terminéis el directo ves eso o lo ves ahora mismo estaría genial primero voy a arreglar el mundo la verdad lo siento en serio por los problemas técnicos que están habiendo pero se ha liado mazo me cago en todo es una de las razones por las que pienso que quizás solo debería entrar gente que fuese prime o que donara porque se lía de esta manera bueno será que no se lavará los dientes y yo que sé tío a mí me gusta jugar con todos los que me vean pero si la gente que entra no es capaz de mantener un orden de mantener reglas que son super fáciles pues yo que sé como que me da rabia me da rabia porque a mí me gusta que todo el mundo que esté en el chat juegue porque es lo que me gusta entonces no sé quizás debería solo jugar gente que me de twitch prime es que no lo sé ¿qué creéis vosotros? porque si se leía de esta manera no sé déjate un mensaje no yo me quiero quedar max pero si tú tienes amazon prime desgraciado que cabrón preparando tu mundo por favor que no ponga descarga fallida bizcox ha usado ha bloqueado la palabra puto en el chat bizcox no no hagas eso todo yo que sé tío puto acabo de llegar y alguien la ¿cómo? alguien la ha liado sí me hemos tenido que reiniciar el mundo pero como tengo copias de seguridad que espero que funcionen porque nunca he tenido problemas con las copias de seguridad a la hora de hacer pruebas pues yo por ejemplo me pongo el espectador me pongo a hacer pruebas o si hago cualquier cosa en creativo luego lo quito luego como que descargas el mapa y se te pone en el modo singular y luego en el que en modo singular pues pues y entonces puedes hacer pruebas yo creo que básicamente respecto a lo del servidor me imagino que sería bueno dejar de leer este comentario ya que no tiene sentido ya pero no me he suscrito pues suscríbete max me cago en todo ¿qué te pasa Ufiel? esperemos que funcione por favor que no vuelva a dar fallo ha posebado los simpson amigos todos los sexys digan ahí en el chat de Twitch oh ahora no hay delay creo o si hay delay si hay un poco de delay ahí ahí hola más tarde me pudo unir ya veremos porque estamos teniendo problemas con el mundo entonces no lo sé Julián me gustaría pero estamos teniendo muchos problemas con el mundo porque se ha metido alguien y ha empezado a quemar el mundo entonces la gente que no puede respetar las normas pues y intento entrar no no intentéis entrar a uno me estoy rayando con los que quemaron la casa ¿quieres que te ayude a crear el server? no es que ya tenemos server el problema es que alguien se ha metido a quemar casas y ahora estamos poniendo una copia de seguridad Julián dejadme por ahí un follow amigo ya que estamos a ver voy a cerrar ventanas porque me está empezando incluso a dar lag y es una lástima tío porque a mí me gusta que esté todo el mundo jugando pero por unos tontos que no pueden respetar las normas es que yo no puedo estar vigilando ese es el problema y es una putada porque a mí me gusta que juegue todo el mundo pero bueno preparando tu mundo pues veremos si funciona por cierto si queréis poneros al día con los directos o si os interesa algún directo en youtube los resubo tengo 10 suscriptores y me da igual youtube pero si alguien quiere ver directos interesantes que hay pues en youtube podéis ir tranquilamente si queréis a mí me da igual me da igual si me seguís en twitch me da igual si me seguís en youtube y a cada uno que haga lo que quiera xd oh oh se sube se sube ole quiero ahí algo en el chat poner poner bailarinas yo que sé poner droga en el chat poned el emoji de la marihuana funciona voy a decirles a estos por discord que no se me dan por favor no intentéis meteros al mundo vale vale que se está subiendo ya correctamente si intentáis meteros dará fallo otra vez y volver a turnar a iniciar vale ya ya venga estos hombres ya estaban ahí tranquilos estaban hace un momento lo he pillado ese spam spam de aquí ah vale el spam de youtube bueno que me da igual haz lo que queráis hola que guay espero que mi creación no haya sufrido daños esperemos se supone que no se supone que nada es como que si a lo mejor lo único que no está es la la comisaría pero da igual realmente entonces vamos a esperar poco a poco queréis que ponga algún vídeo mientras esto carga es que no me lo quiero jugar imagínate que da error por ver un vídeo imagínate porque hay 19 personas viendo una pantalla de un juego cargándose explícadmelo oh que guay el pikachu tú ala ala que guay ala 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 ah yo no tengo twitch prime para ponerlo tío que sad ala que guay el pikachu de hecho hay un emote puesto mira este voy a ver es que no lo voy a ver por miedo no lo voy a ver por miedo vale amigos voy a preguntarle a bizcoz si va el emote ya oh que guay el del oro también bizcoz bizcoz funciona ya lo del emote aún no deja darle actualizar vale pues dímelo por el chat de twitch cuando lo compruebes por cierto si quieres más emotes es pasarme imágenes y yo las edito si 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 yo es que tengo uno puesto pero tengo que esperar ala ala todo lo que están poniendo por el chat chaval que guapo ala ala no todavía no es que me pone como pendiente eso es normal que me ponga pendiente está pendiente de revisión supongo quizás a que se refiere con pendiente yo no tengo ni idea de hecho mañana es que me gustaría leer el laura sigues en el directo porque me gustaría mañana leer lo que ha pasado laura en directo que estuviese pati hendaya es que el de pikachu muero un mogollón hola hola que movidas más raras tío que coño es eso hola hola mira el gato hola hola eso es un gato hola hola que guay me estoy quedando todo rayado yo esto no sabía que se podía hacer en twitch como que no en plan si pero no cosas tan guapas joder 202 seguidores gracias a todos los que estáis ahora mismo en el chat ahí pim pam mira mira ala pescado tú y doritos hola hola flipas eh colega está todo guapo hola que guapo hey iluminati a ver la mayoría de iconos ya estaban pero han actualizado este tweets y han puesto iconos de navidad y tal y vosotros no podéis darme tweets prime ni nada amigos no no gracias hola como que no gracias bueno ninguno el único que es prime aquí es maxi ya le habré dado el prime a otra persona lloro yo no soy prime lo he intentado pero no me hola 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 el pulpo todo bien hecho que guay vamos a jugar un juego vamos a jugar un juego tú 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 vamos a jugar un juego en el chat voy a poner una palabra y tenéis que inventaros una frase con esa palabra quien se apunta a hacerlo va quien se apunta a ver voy a poner una palabra random y tenéis que hacer una palabra tenéis que formar una frase y la más original gana esa es la palabra al hacer una frase original eh tenéis que formar una frase con eso hostia Willy va crack echa la palabra es Willy que me muero tenéis que crear una frase que tenga la palabra Willyrex y macedonia y que tenga un sentido yo me tropizo con Willyrex Willy entornado pero que haces aquí Willy pero que haces aquí no que haces Willy pero que haces ah vale es no te quiere nada es la letra de una canción en serio una canción con él yo simón está por ahí verificando mundo fui a macedonia con Willyrex y nos fuimos de puta como que ya está ya está vale entrada vale los que queráis entrar no 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 chicos no está verificando ahora sí ahora sí ahora sí es que a mí va con delay vale los que queráis entrar avisadme los que no estaba vuestro nombre y tal Adwen Adwen pásame tu tu nombre verificad primero que esté bien porfa el mundo yo estoy entrando pasadme ya los nombres por ahí por el chat de acuerdo cuánta gente me está viendo 18 me pone a mí tanta gente 16 16 bueno está bien está bien poco a poco vamos subiendo si me vais pasando nombres por ahí vale voy a añadir Adwen Adwen creo que no este mi casa está quemada todavía está quemada se está quemando ahora se está quemando sí ahora se está quemando me cago en la hostia tienes una anterior a eso copias del mundo no seguro no porque me cago en la hostia copias del mundo no me jodas ya no puedo poneros creativo poneros creativo no quiero mirar poneros creativo y arregladlo poneros creativo creativo tenéis permisos creativo ya de ya ya de ya creativo vamos creativo 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 del mundo los bomberos por favor los bomberos venga 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 amigos cerrado los ojos cerrado los ojos esto no ha pasado esto no ha pasado amigos cerrado los ojos esto no está pasando no estamos utilizando no estamos utilizando hacks no estamos utilizando hacks vamos 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 los bomberos animad los bomberos amigos todo no ha servido para nada la copia reconstruir las casas nadie está mirando nadie está mirando ¿No hay una copia anterior? Sí, se supone que había Pero no sé por qué no ha aparecido ¿Ves? Pues no, no se ha hecho bien la copia Qué mierda Nadie está mirando Nadie está mirando Te he mandado una solicitud A... A... ¿Cómo se llama? Por Minecraft Realms Te tiene como que salir Creo que esto era así Madre mía Uf, conseguí esta Amigos Estoy en creativo porque Porque hemos tenido problemas, eh Se ha quemado el mundo Y como este... He podido encerrar a los cuatro oleanos Sí, ponéos en creativo Ponéos en creativo No pasa nada No pasa nada Arreglado Nadie está mirando Este... Este... Este directo Solo está mirándolo 18 personas Mira... Pon un vídeo o algo En el stream Mientras tanto Ya ves Ya ves Va a poner Un vídeo de Willyrex cantando Eh... Willyrex Willyrex Eh... Willyrex cantando Pues lo reparamos Sí, sí, repararlo Voy a poner un vídeo Voy a poner un vídeo Willyrex, tío ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Vale, vale, vale Repáralo todo Repáralo todo Confiamos a otros compañeros Coño, coño, coño A ver A ver La canción dura 10 minutos Canción, bueno Joder Madre mía Madre mía Madre mía Ahora no se me abre el list Esperaos que estamos arreglando el mundo Y en un momento podéis entrar Os voy a poner un vídeo De fondo Mientras arreglamos Todo de acuerdo Vaya cagada Más monumental Disfrutad del vídeo Amigos Silenciaos, eh Calla, calla Vamos a ir antes de que cambie de opinión Y vamos a cantar alguna A ver, esta no Porque ya la cante en su día Y creo que no le gustó a nadie Esta A ver, tiene que ser alguna Que más o menos sea nueva Pero que Que pueda cantar Es decir, a ver Tengo una excusa De que me acabo de levantar Entonces la voz Está un poco como que Voy a cantar esta Me la juego Esta tiene pinta de ser sencilla, ¿no? La cantaba un chico o una chica Pero no me lo caso Intro, vale Ay, arrojala Hay que callar Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Wow, allá voy Estoy preparado Estoy preparado Estrés buena Estrés buena Ay ¿Se está viendo en el directo? Si Nadie dice nada Es lo más fuerte Pobrecillas Están ahí Sufriendo Se irán y todo Ten cuidado Bueno, no voy mal A Se irán y todo K Si ¿Por qué? Far away, to be down, I won't fall, I am titanium, to be down, but I won't fall, I am titanium. Es la voz que, no he desayunado. No es normal, no es normal esto. Vale, venga, pausen. Un momento para aburrarnos. Me acabo un momento. Vale, vamos, vamos, vamos. Estas emocionado el William Aero. Me daaaaaaam, but you would have a father well, cause the star would have a love. Ey. Rated boys, I stick some stones, might break my bones. I talk in love, no say much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Stay, day to day. Far away, far away. Stood me down, but I won't fall, I am titanium. Stood me down, but I won't fall, I am titanium. Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable. Doble audio. Vale, venga. I am titanium. I am titanium. No digo nada con Willyrex, eh. Justo esta... I am titanium. Vamos. ・ látimo en todo lo cagable. S Yo no sé qué coño estoy haciendo aquí, ¿sabes? Vale, ¿os ha gustado la canción? ¿Os ha gustado? ¿Qué decís por el chat? F en el chat, pomemes de huile... Vale, los que estáis construyendo, ¿cómo vais? Yo pues... Estoy haciendo la casa que hay al lado del... Como era el techo. Bueno, déjalo ahí ya cuando entre el propietario y le pongo el crédito. A ver, del 1 al 10. Del 1 al 10, puntuad amigos, puntuad, sois jurado. ¿Otra? ¿Queréis otra? Barheavy, cuando arreglemos es que hemos tenido un problema con el mundo. Estamos arreglando el mundo. A lo mejor tardamos 10 minutos más, ¿vale? Pasad vídeos que queráis, pero en plan que duren 10 minutos por lo menos. Así ponemos el vídeo y cuando se acabe el vídeo ya directamente empezamos. Yo he arreglado ya el creeper, ¿eh? Ha quedado un poco peor, pero bueno. Estoy pensando en salir de ahí, ¿eh? ¡Muy madre! La casa de aquí también está destruida. El 1 al 10, 20... Estoy leyendo, ¿eh? Amigos, pero la pregunta es, ¿cómo llevo el fracaso? Ya está, ya está. Otra... Ponle el tío aceite. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que aceite? ¿Alguien por ahí ha dicho aceite? ¿Cómo que aceite? Hostia, la casa del bizco, chaval. Me está quedando guapo, no me jodas. Vale, voy a... Estos seguirán reconstruyendo todo. La casa de este hombre, déjala así y ya la arreglará a quien quiera. Reconstruid todo lo que podáis. Vale, yo estoy intentando reconstruir y sí, eso. El puente Sans. ¿Estás en el directo? Esta no dura 10 minutos, pero vas a querer ver esto. Vale, voy a poner esa canción que ha pasado Uciel. No, no, por favor. Sí, vamos a poner la canción que ha puesto Uciel. Casi me ahogo con la canción de Uyrex, por favor. Not found. No found. ¿Esto lo voy a despejar? ¿Esto qué es? Luego me va a saltar el copyright. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién era esta casa? LOL. Voy a poner episodio de 3. Voy a poner... Si pongo episodio de 2. No me sale nada. Mira. Esto es bueno. Disfrutad de los 8 minutos. Hola, hola. El copy, el copy, el copy. ¿Qué es esto? Ay, mierda. La he liado, la he liado, la he liado. Espera un momento. Voy a arreglarlo. Me lo quito. Guille, me lo quito. No, no. Vale, sí, sí. Como quieras. Joder, tengo un montón de cosas. ¿Un test? ¿De qué? A ver. ¿Esto qué hace, tío? Voy a ponerlos aquí. Voy a ponerlo... No sé. ¿Qué es lo de la máquina? ¿Esto qué hace? El copyright a la esquina, a la vuelta de la esquina, eh, Guille. Sí, sí, da igual. Tío, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te puedes creer, tío? Que me haya echado... Ah, pues pollos. No tengo pollos. Ah, están aquí. ¿Y esto? Eh, que no puedo salir. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué? Me cago en todo lo cagable, tío. ¿Qué? ¿Calabazas? ¿Pero qué? O sea, qué... ¿En serio? ¿Qué es esto, tío? Una casa, una casa O sea, me tiro 10 episodios Yo partiéndome el lomo Haciéndome una casa Y se hace una casa Madre mía, o sea, por favor ¿Qué leches ha pasado aquí? ¿Qué? Unas lápidas ¿Pero qué dices, tío? Bueno, 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 bueno Me cago en todo lo cagable Me cago en quien hizo este mod En que falete Y en los abejonejos Y en todo, tío, o sea ¿Lo puedes creer? Bueno, 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 bueno Ah, que de repente Tengo Unos vagones que van a la nada Una casa, tío Una casa dentro de mi casa Que yo haya tenido una Me cago en todo lo cagable No me lo creo, tío O sea, me tiro 10 episodios construyendo algo Bueno, tío, me cago en el Minecraft Me cago en Notch Y en el En Java No me parece ni medio normal En serio, tío Qué asco de teclado De todo de juego Va a jugar su padre al Minecraft Maldito juego de cubos, tío Pero antes voy a dejar todo esto Porque si no Madre mía, con esto Que tengo aquí Vale Como que estoy intentando quitar el vídeo de Willyrex Pero no me deja Vamos para arriba No, 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 no ¿Qué dices? Vale Esto no tiene que salir Vale Vale Y ahora tiene que salir Esto ¿Sale? ¿Sale en el directo bien? No sale el Minecraft, ¿verdad? No sale el Minecraft, ¿verdad? No sale, no sale, no sale Madre mía Me han seguido dos personas Viendo a Willyrex cantando Esto no es normal Vale Quien quiera entrar que avise Estos señores seguirán arreglando lo que puedan Son moderadores Bueno, quitarle el volumen ¿Os ha gustado? Vale Quien quiera entrar es el momento ¿Cómo mal está el puente? Tu puente no lo han tocado Pero El puente este Iba a destruirlo igual Así que Ahí han hecho un favor La casa de Rovalion Hablaré con Rovalion Le diré tal ¿Te nocaste conmigo? No De hecho voy a enviarle un mensaje a Rovalion Diciéndome si se me escucha bien Si se ve el juego Lo típico Vale He enviado ahí el mensaje A ver La gente que se creen ir Que me vayan pasando por ahí Y todo eso Mira la mía No, la tuya no ha pasado nada Se supone que está todo cool Vale Quien quiera entrar que lo diga Fuck La granja de madera Ahora que Ahora que Vaya Vaya Mira, mira, mira Este destrozo por aquí Vaya Esta casa No queda nada Esta ha sobrevivido Bueno, se ha quemado esto Bueno, esto era un cuadrado de madera Es fácil de arreglar Vale Se ve bien Vamos a hacer Cuanto más de directo Media hora más Así que quien se quiera meter Que aproveche ¿Esto qué es? Vamos a ir revisando las casas Aquí no ha pasado nada Tampoco Ese apunte lo puedo hacer también Pero necesito terracota roja Vale Pues métete De hecho las cosas que tengamos que arreglar Quien las arregle Le voy a dar creativo Y que lo arregle Porque O sea ¿Os dais cuenta que había 20 personas Cuando Willyrex Se quita a Willyrex Y ahora ya 11? Dorox Barra baja Dorox ¿Con cuántas cuentas me ha seguido ya? Por favor Control Voy a poner esto para que se vea Pero ahora no puedo Ok Lo que digo Se arreglará todo lo que se quemó Fuera de cámaras Y en creativo Lo digo No tengo ningún problema en decirlo Soy suficientemente sincero El safe estaría bug El safe estaría bug Sí Puedo poner un safe de ayer Pero creo que No vale la pena Pero era para probar ¿Queréis ver una cosa graciosa? Hola Se ha quemado Te petaron Todo Algo Vaya por Dios Vale Hemos podido recuperar La gran mayoría de la ciudad Después de que se haya quemado Así que Lo que recomiendo Es que no os hagáis la casa de madera Nunca Nunca porque os Está hecho una mierda Todo El puente O sea La casa de Robalio En el puto techo entero No está O sea LOL El puente este se ha quemado Total el puente este Se ha Y vamos a cambiarlo Así que bueno Quizás nos han hecho A mí un pequeñito favor Hemos llegado a 204 seguidores Lemao Entonces lo que digo Quien quiera entrar ahora Que se venga Es el momento Perfecto A ver Justo Adwin y todos estos Que querían entrar Bar Herbie Se han ido todos LOL Se han quedado para Willyrex Si no cuando he terminado En serio He puesto a Willyrex cantando Y había 20 personas Los he asustado a todos Yo no tengo casa Soy invencible Madre mía Que sistema de seguridad A ver cuánto produce Tu granja de hierro Vaya Súper efectiva Oh Me voy a seguir Alguien por ahí Voy a ver quién es Gracias Julieta Por ese Follow Bienvenida Ha sido un poco caótico Hemos hecho Ha sido un directo productivo Pero En el final Creo que ha sido Lo más caos Que he tenido Yo en Twitch Hasta el momento O sea Creo que a partir de ahora Vamos a tener Un máximo de gente En el servidor Al mismo tiempo Porque tal O la gente que se quería Venir que done Porque si no Esto va a ser un caos La verdad Que coño No ha explotado El creeper No está activada Se me mató Un aldeano Vaya por Dios ¿Cómo se llama La chica Loli? Lucía Pero se fue A la verga Se ha liado Que flipas Voy a ver una cosa Voy a dejar a Sans Porque está en el Porque tiene que hacer El puente Pero vamos a ir Dejando el directo Por aquí Porque realmente Estoy un poco Que me he estresado A no ser que me digáis Que queréis Hacer algo Que queréis Que hagamos algo En concreto Porque Esto ha sido todo Súper caótico La verdad 205 followers Lolo Se fue a estudiar La tabla del 8 Que cabrón Tío Gracias Joder Que nombre tan guapo Soy fan Se ve la pantalla parada Va con mucho delay Va con muchísimo delay O sea que Diciendo cositas y tal Porque va con muchísimo delay Pero hace clavazas También fue quemada ¿No? Nope Entre comillas Uh Me mola muy bien el nombre Va con muchísimo delay Lo siento mucho Es que no sé por qué También va con tanto delay Nunca había tenido tanto delay La verdad Vale Vale pues De hecho Lo siento por los que acabáis de venir Pero voy a dejar por aquí el directo Que ya dije que haría un directo Dos horas y media Tres Méteme Voy Este hombre lo voy a meter Así es que se meta Ayudar en todo lo que se pueda Hay algunos nombres Si son fáciles Me los sé de memoria 206 follows Me cago en la hostia ¿Qué está pasando? Esto es gracias a Hugo Dios Esto está en la mierda Me decía Joder Necesito Ahora ya mismo No Es que no sé qué hacer Ha sido demasiado Cagos Para mi Mi persona Bueno Por lo mínimo Me habéis visto en traje Ajá De hecho creo que Es el directo Que más gente ha visto Así que LOL Quiero estar con ella Pues no Voy a llamarle por Discord A ver si está Voy a hablarle Vale Voy a meterme en la misma sala Que los demás Aldeanos ¿Qué tal compañeros? Pues bien Todo bien aquí Se ha podido recuperar La mayor parte ¿No? No, no Si está Casi todo Falta la casa De Rovalion Hola Caela ¿Qué tal? Ah Pobrecito Es que si Ha perdido Un mogollón Le he dicho Que le daré Los comandos Hola buenas tardes Oh has vuelto Dime tu nombre Que te voy a añadir Milk Vale Os he puesto Todos los que Estáis aquí Menos Christian Hay un señor Por ahí volando Tenéis Los comandos Quiero que Vigiléis el servidor Al final puedo entrar Si Quiero que Estéis de policías Oye una cosa El faro este De Esmeralda Este estaba allá El de la esquina De la ciudad Como que El del lado De Calabazas Si Si lo puse Yo esta mañana ¿Quién más? Vale Es que no me acuerdo El nombre Si me lo pasáis Que me he perdido Pues han quemado La ciudad Básicamente Si en cualquier momento Veis que alguien De los nuevos Yo que se Hace algo Lo que sea Lo encerráis en Bedrock Y ya está Y aunque no lo podéis echar Lo encerráis en Bedrock Y lo que sea ¿Vale? Si al final soy yo El moderador Si si Todos tenéis comandos De aquí No 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 pero es por si acaso Es por si acaso Ahora pero ya después Al final de tal Terminamos Cuando terminemos de tal Que aquí Vale Policía a lo mejor Podemos hacer A ver ¿Quién se puede quedar A vigilar Mientras Hasta las Yo que sé Hasta las 11 o 12 de hoy Me traeis llamar Sin entrar No es que Por si acaso Sabes Más vale prevenir Que curar Mira que cuando hay Tan poca gente No pasa nada Bro Es el segundo de directo Que pasa algo Por el estilo Bueno que no pasa nada El tema Robario Es que Robario Le daré Los comandos Y ya que se haga su casa No le construyes nada Mola mogollón Este puente Mola que te cagas Me postulo para policía Wow Pues si quieres De hecho hay una vacante libre Para policía Tendrías un superior Que sería el sheriff Ah mira Ha hecho el mismo puente Que Que Nia En En Elite Craft Bueno mogollón Que guay Osea Flipas Pues ya podéis entrar Juego a un milk Bueno podéis entrar los dos Que son gitano Y Osea milk y pearl Podéis entrar ya Y entonces lo quiere El que quiere quitar El puente Si el puente hay que quitarlo Se hará Se hará uno igual Que ha hecho allí Sans Me cago en todo Yo quisiera entrar Pero no tengo premium Fuck Y el mercenario MC Es amigo vuestro El mercenario O algo por el estilo Uy A ver si estos son amigos Y nos quieren volver A destruir el servidor Eh El milk fue el que What Fue el que quemó La parte de bambú Se ha quemado Lo de bambú También Tío Eh Guille Residencia David un momento Muy Y ahora Yo se lo pregunto Vale voy Espera Dime David Que el pavo este El liga este Fue el que quemó Junto al otro Al Al mercenario MC La parte esta de aquí Esta parte de aquí Ah O sea que este hombre La parte La Este estaba Era un Steve Y era junto con el otro Que estaba quemando todo Pero a este Lo has visto con mechero en la mano A este fue el que maté Lo maté yo con mechero en la mano El Steve este Uyyy 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 Vamos a poner en viento A ver A ver Vamos a interrogarle Venid a la comisaría Te peadlo Te venid a la comisaría Y te peadlo Vamos a Vamos que lo he visto O sea que Os va a decir que no lo sabes Pero No tiene nada mechero ¿Sabes? Lo maté Y Y tenía como cuatro mecheros El pavo Ahí ponéis el supervivencia ya Por favor A ver Espérate Vamos a hacer Aquí Yo que sé Papi Twitch Prime Gracias por ese Matado A ver A ver A ver Ven aquí Ven aquí Sal compañero Te voy a interrogar Ven aquí Quiero testigo Sube arriba Sube arriba Por favor League of Pool Sube arriba Tiene Tú al otro lado Al otro lado compañero Al otro Sí, chica Son los huevos Ah, chica ¿Te puedes venir al Discord? ¿Te puedes venir al Discord? Te voy a silenciar A ver Que escucha doble de A ver ¿Tienes Discord? A ver Todos en supervivencia Por favor Eh, se ha ido Y nadie avisa Se va y nadie avisa ¿Dónde está? Ah, está arriba Soy subnormal ¿No tiene Discord La compañera? Que si no es esto No es un buen interrogatorio Amigos Me ha entrado el server Es que me va súper petado De FPS Ok Tienes Discord Pone esto Es en supervivencia Vale ¿Qué es eso? Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Cómo que qué es eso? ¿Me dais comida, porfi? A ver Vamos a ver Vamos a hacerle Vamos a hablar entre nosotros A ver David, ¿tú le has visto con mechero? Yo he visto a este hombre Y al MC este Quemando con mechero O sea, quemando Es decir Ha quemado el bambú Luego lo demás Yo no sé si ha la quemado Supongo que lo ha quemado Porque estaba en esa zona ¿Sabes? Pero Es que ha sido este hombre Uy Y además lo he matado ¿Sabes? Que lo he matado Que no es que No, eso Lo he matado A ver ¿Quién quería ser policía? Voy a ser su abogado ¿Qué abogado de qué? Yo he cogido lo que He dejado el hacker Claro, pero es que el hacker No lo ha matado ahí El hacker lo ha matado justo El hacker no ha muerto El hacker se piro Y el otro pavo Y el otro pavo ¿Dónde se ha ido? Gracias Rosita Por ese follow Llegué Hola Meru Estamos aquí todos Aquí reunidos ¿Sabes? Es que me escucho doble Tío Un inspector Un inspector Una inspección rectal Poncha de Ponche de culo A ver ¿El queso gitano ¿Lo conocéis en algo? A ver Estaba en el directo Cuando sucedió Así que también es sospechoso A ver La antorcha La antorcha A ver Tenemos que interrogar A este señor Porque han quemado El servidor Lo hemos reconstruido Entre comillas Y todo eso Así que Tenemos que ver Quien ha sido compañeros A ver Este hombre se le peta Esta torre ¿Nos fiamos de ellos? ¿O no nos fiamos? Hago una copia de seguridad Mira Una cosa aquí ya Es muy fácil Tú puedes terminar Y volver a iniciar el directo Y podemos ver Exactamente todo el directo Y ver más o menos Qué pasó Joder, sí, pero Es que si David Le ha visto con el mechero Me peta que flipas Es que hay muchas construcciones Hay que hacer una inspección rectal Por favor Voy a proceder A hacerle una inspección rectal Voy a ponerle madura mejor Tú, tú Ponte en la esquina Ponte Ahí, muy bien, muy bien Quédate ahí Quédate Apartaos Voy a inspeccionar ¿Alguien tiene un tubo? ¿Alguien tiene un tubo? Caballero, por favor No se mueva ¡Eh, eh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Bukake! Ya está ¿Es culpable? ¿Qué pensáis? ¿Es culpable o no? ¿Qué pensáis? Yo lo sé Puedo hacer una cosa, chicos Pasad De aquí no sale ni Dios No, no me fío yo, eh Que alguien saque Bedrock Va a cumplir condenas Si es inocente o no Lo sentimos mucho ¿Estás seguro? Y el queso también Sacad Bedrock Bueno, queso lo vamos a dejar para abajo Venid aquí, venid aquí Venid aquí Este suelo de Bedrock Ponid aquí como Aquí, aquí, aquí El queso supuestamente no ha hecho nada Dice David Vale, venid aquí Venid aquí Pues al queso no Venid aquí ¿Dónde estoy yo? Ven Aquí, aquí Me cago en la puta ¿Por qué nadie me hace caso? Aquí Aquí Ven Voy a encerrar este hombre Yo mismo Hay que cumplir la ley Amigos Ya está Así no podrá moverse Soy el urólogo Dejen por ahí Confiesa Confiesa Tenemos Un clip Pero a ver Pero a ver ¿Qué estamos diciendo sobre el otro? No sobre queso Donde se te ve Quemando cosas Confiesa Será Más Fácil Asume Tus crímenes Y paga La pena Vale, vale Tengo evidencias De que el puto queso Está intentando robarte ¿A quién? A ti Acaba de entrar en tu casa ¿Y qué ha hecho? Y está Estaba cogiendo Estaba mirando cofres Y tal Pero directamente a tu casa Y ahora pues está Este es uno de los sospechosos Sí, ahora se está Se está saliendo y uniendo Vale ¿Cómo? Sí Ha sido este Se nos pone chanchito Voy a hacer una cosa Te doy comida Te doy comida Compañero Relájese 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 Toma usted Un poco de comida Y un par de huesos Ah, mira Al queso Al queso Vamos a dejar un segundo Por eso Derogando Oye, yo quiero jugar Pero que más Te Vamos a ver Es que tenía que hacerlo Mira Vale Tiene el cubo de lava ¿Quién tiene el cubo de lava? Eh, que eso gitano Lo sabía Es el Cubo de lava Eh, pociones Cubo Armada de iron O sea que estaba robando Espada Y justamente Redstone Oh, mira Que casualidad Pociones eran de invisibilidad ¿Eh? Pociones eran de invisibilidad No se sabe Míralo No puedes mirarlo ¿Tú? Bien Vale, vale A lo mejor Una cosa Una cosa Tener en cuenta Estos cofres Es que hay aquí A lo mejor Cogió directamente Los cofres del spawn Porque no se por qué Quien Deja esas mierdas ahí Pero Quien sabe No te lo puedo asegurar La cama es del spawn Eso si Los observers también Si Vale Que eso gitano Coge tus cosas Coge tu cosa Coño Vale Me voy a ir Pero eso no quita El cubo de lava ¿Eh? El cubo de lava ¿De dónde lo has sacado? Joder El cubo de lava Es fácil ¿Y qué hacía en tu casa? Bueno Yo voy a dejar el directo igual Así que ahora se tendrá que salir Así que Bueno Voy a dejar por aquí el directo Voy a sacar a la gente Y eso Uy Así que Hasta luego Que directo más caótico De verdad Casi me muero Mmm ¡Suscríbete al canal!